¿Qué es la iniciativa de la Comunidad de Práctica? ¿Qué es la iniciativa de la Comunidad de Práctica? El consultor respecto en gestión del conocimiento y cambio organizativo, alma mater de CUNCLAVIS, con el que llevamos ya muchos años también colaborando y participando, que nos explicará la importancia del momento cero en el trabajo colaborativo. En segundo lugar, contaremos con la intervención de Ángela Arboniés, conferenciante, articulista, socio fundador y director de Ángela Arboniés Asociados, especializado en gestión del conocimiento e innovación. Es una de las grandes personas de los principios del trabajo colaborativo y de las comunidades de prácticas. Y la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión que este año nos pueda acompañar, que nos explicará el porqué de la colaboración y, sobre todo, mostrará el modelo que tienen consolidado desde hace muchos años. En tercer lugar, contaremos con Javier Martínez Aldanondo, gerente de gestión del conocimiento de Catenaria, director de NOCO Chile y socio de NEOS, que intentará dar respuesta a la siguiente afirmación. Bueno, colaborar o no colaborar, esa es la cuestión. Ya lo hemos oído, oímos ayer, hoy va a ser totalmente diferente, además, como ya comentábamos antes, él va a decir lo que los demás no hayan dicho, de una manera in tanto diferente. Y, por último, pues yo haré una pequeña aportación. Soy Mireia Ochoa, estoy aquí en el Centro de Estudios Jurídicos, llevando el programa Compartim, y os explicaremos nuestra historia, que empezó hace el 2005 y acaba ahora, después de 13 años, un poco, pues, qué hemos encontrado, qué no hemos encontrado y hacia dónde podemos ir. Dicho esto, empezamos con Manel. Eso es importante, le haremos las preguntas al final de todas las intervenciones. Sí, hola. Buen día. A ver, sí. El tema que traigo es un tema que es como muy de sentido común. O sea, hace cosa de unos tres años, con temas de trabajo colaborativo, concretamente con el concepto de comunidad de práctica con el que se trabaja la administración, que es una mezcla entre un grupo que aprende y un grupo de innovación, se daba un caso. Y el caso es que, al final de los periodos de esas comunidades de práctica, los moderadores tenían muchas ojeras. Entonces, ¿cómo es que tienen tantas ojeras los moderadores? Y la demás gente estaba como muy feliz. Y cuando investigabas un poco veías que realmente lo del trabajo colaborativo se parecía un poco a lo de la universidad, cuando éramos jóvenes, aquello de que cuando se juntaban cinco, realmente trabajaba uno, uno que iba un poco como mendigando la colaboración de otros. Lo digo así en plan broma, pero en cierto modo sí que se ve de alguna manera que hay una sobreestimación del trabajo colaborativo cuando realmente no lo hemos musculado a lo largo de nuestra historia. Yo creo que esto hablará después Javier también. Y que realmente es un tema que cuesta y a la larga se va disolviendo. Entonces, lo que vemos normalmente es que se pasa de la idea a la acción. O sea, alguien tiene una idea e inmediatamente el grupo empieza a trabajar directamente dando por supuestas muchas cosas. Por ejemplo, no que hay una unidad de criterios de todo el mundo respecto a los objetivos que se persiguen, que realmente existe una conciencia de lo que son las cargas de trabajo que supone el proyecto en sí mismo. Hace poco no sé quién publicaba que realmente planificamos, no teniendo más allá de lo que pueden nuestras agendas. O sea, que siempre creemos que es más posible hacer cualquier cosa de lo que realmente somos capaces de hacer. Hay una de la disponibilidad necesaria de tiempos también para poder colaborar. De que realmente hay una sintonía entre las diferentes personas con las que colaboramos respecto a las motivaciones que nos sirven al proyecto. Todo esto como si lo diéramos por supuesto de que todo el mundo tiene el mismo propósito. Y no anticipamos posibles factores de bloqueo, o sea, de cosas que hacen que pueden funcionar mal las conversaciones. Y tampoco no se concretan muchas veces en principio unas normas o unas formas de funcionar. Esto hace que realmente el trabajo colaborativo, pues no haya un fracaso de la colaboración justamente en el proyecto. O sea, igual sí que llegamos a un resultado, pero no llegamos colaborativamente. Sino que llegamos de cualquier manera muchas veces mendigando colaboraciones por parte de aquella persona que asume la responsabilidad. Con eso de la responsabilidad es aquello que decía Milgram. Cuando decía que las personas se comportan de una manera irresponsable cuando hay alguien que se hace responsable de sus decisiones. Entonces, cuando tenemos comunidades donde se identifica un líder o se identifica el propietario de la idea, muchas veces esta responsabilidad recae sobre esta persona, diluyéndose la responsabilidad del resto. Vale, entonces aquí, basándonos en los pilares del compromiso, que también es un tema que también creo que aquí ya todos los que estamos aquí dominamos, se basa la idea que voy a proponeros, que es que básicamente el compromiso está determinado, cuando hablamos de cualquier cosa, yo diría, por tres grandes factores. Uno que es el grado de propiedad que tú tengas sobre el tema al cual te vayas a dedicar, ya sea un problema, ya sea un objetivo. En la medida en que tú seas más propietario, tendrás mucho más compromiso que en la medida en que no lo seas. Esto es un gradiente que va del blanco al negro, entonces hay una capa de grises. En la medida en que yo sea más propietario, aumenta mi compromiso. Otro elemento importante es la voluntariedad. En la medida en que las personas están en un sitio porque quieren estar y no porque les hacen que estén, también aumenta mucho más su compromiso. Realmente la propiedad y la voluntariedad siempre van muy ligadas, pero es importante también tenerlo en cuenta a la hora de montar equipos porque eso significa que cuando montamos equipos de trabajo colaborativo hay que abrir un proceso de apropiación del objetivo y también hay que tener un proceso de invitación y no de designación para que se integren. Esto yo creo que son herramientas al final. Y después también, la última gran palabra de hoy en día, que es la autogestión. En la medida en que las personas son propietarias, están ahí porque quieren y realmente hacen las cosas como creen que deben hacerlas, aumenta el compromiso. De esta manera, a la hora de trabajar con estos equipos de trabajo colaborativo e intentar reforzar el proceso de colaboración, se ocurrió que de la idea no se pasaba directamente a la acción, sino que de la idea se pasaba primero a un primer momento, que era un momento al que le hemos llamado momento cero, que es el de constitución del equipo y de esta constitución a la acción. Este momento cero, últimamente lo estamos trabajando con la comunidad, con la Junta de Andalucía, en un proyecto donde se están impulsando desde noviembre unas 70 comunidades de práctica, dura ocho horas. ¿Cómo? Ocho horas dura. El proceso del momento cero, que es un momento de reflexión. Este momento cero es un momento de reflexión. El grupo se une antes de empezar a trabajar y se constituye como equipo. Esto, los beneficios que comporta es unificar puntos de vista, visualizar conjuntamente el camino a realizar, o sea, qué nos tocará hacer, o sea, no es tan solo tenemos una buena idea, sino que esto que supone, supone algo más que ver, supone algo más que hablar, quizás supone escribir, quizás supone conectarse, quizás supone trabajar, quizás supone investigar, qué supone valorar las disponibilidades personales, supone explicitarlas también, identificar qué factores pueden bloquear la conversación y el buen trabajo, o sea, qué es aquello que nos puede alterar el clima, y también establecer una serie de compromisos de trabajo que se puedan seguir, ¿vale? Los escenarios de relación, los roles, etcétera, ¿no? O sea, se trata de convertir a la persona en copropietario del proyecto, en la medida en que cada persona del equipo trabaja esto, pues nos estamos acercando a un sentimiento de copropiedad del proyecto, ¿vale? Esto, para realizar esto hay un canvas, todo eso está liberado, ¿eh? O sea, si entráis después en mis datos, en mi blog, de aquí a un mes, esto lo podéis bajar tranquilamente y utilizarlo a placer, hay un manual, y esto, ¿no?, por si a alguien le interesa incluso también modificarlo, ¿no? Hay un itinerario, ¿no?, que basado en la metodología canvas, con diez puntos, ¿no?, que el equipo puede seguir, ¿no?, trabajando delante de él, ¿no?, llenándolo, ¿no?, y moviéndolo a placer, ¿no?, y esto, pues, ¿no?, crea unas dinámicas que hasta ahora, pues, tienen, están teniendo buenos resultados, ¿eh? Ya comentaré, esto se ha aplicado aquí en la Agencia de Salud Pública de Cataluña, también en OneFed, en el Ayuntamiento de Alicante, en el Gobierno de Canarias, aquí en el Centro de Estudios Jurídicos, también con un tema de gestión de proyectos, ¿no?, y ahora al final también, como comentaba, en la Junta de Andalucía, ¿vale? Las condiciones básicas para el momento cero, las condiciones son muy sencillas también, primero es la presencia de todos los miembros, y eso es extra, pero es que no hace falta ni que lo digas, pero es que hay que decirlo, ¿no? Porque dice, hemos venido dos, ¿y cuántos sois? Quince, ¿eh? Es que nosotros no podían, pero ya se lo explicamos, y es que no va de esto, ¿no? Es que va justamente de que estemos aquí, ¿no?, en la presencia de todos los miembros, dedicar del tiempo necesario, tampoco habría que decirlo, pero es que hay que decirlo, ¿no?, y es que queremos, ¿no?, maravillas y cambios de actitud, ¿no?, en dos horas o en media hora, ¿podemos hacer un momento acero en media hora, que tengo un poco de tiempo? Dicen, eso es real, ¿eh?, es así. Nos lo puede explicar un momento así, por encima, y ya lo hacemos así, ¿no?, o pones el canvas y dices, ya hemos terminado, ¿no?, en tres cuartos de hora, como decir, ya hemos, ahora que toca, ¿no?, y no, ¿cómo que toca? Es una mala señal terminar en poco tiempo en este tema, porque de lo que se trata justamente es de debatir, ¿eh?, y darnos el tiempo justamente para conocernos y para crear, ¿no?, para unificar criterios, para escucharnos, ¿no?, para establecer relaciones de confianza hasta conocer los valores del otro. Y esto no lo preguntamos directamente, ¿cuáles son tus valores?, sino que los inferimos a partir de las conversaciones. Entonces, es a partir de aquí, ¿no?, que establecemos relaciones de confianza. Evitar conversaciones paralelas, eso también tampoco habría que decirlo, pero esto es continuo en los trabajos en equipo, ¿no?, de que hay alguien que va arrastrando, pues la gente, ¿no?, móvil, spam, fuera todo esto, y luego tener una actitud participativa. O sea, no puedes entrar en una reunión sin aportar nada, no puedes irte sin aportar nada, o sea, esa actitud de reciprocidad hay que muscularla desde ya, ¿no?, desde un primer momento. O sea, ya, ¿no?, o sea, ya lo decía la primera ponente, ¿no?, de que ella creaba círculos, ¿os acordáis? No, pues es una idea buena, dicen, no hace falta que lo dijese, yo creo que sí que hace falta. No, hay que crear círculos y hay que hacer que la gente prepare, ¿no?, su pregunta, porque si no lo musculamos no se desarrolla. Dicen, bueno, es que todos tenemos un componente colaborativo genético. Dicen, bueno, todo el mundo tiene un bíceps, pero tampoco se le nota, ¿no? Claro, a menos de que lo muscules, ¿no?, esto hay que muscularlo, si no, no tienes por qué desarrollarlo. Entonces, los factores de análisis que están ahora en el Canvas, ¿no?, pues lo voy a pasar muy rápido, eso lo tenéis en el libro. Ahí primero lo que se hace es hablar sobre la propuesta de valor, que esto es un tema que también a veces hay falta cuando hablamos de proyectos, nos metemos directamente en el objetivo, pero no nos metemos realmente en el propósito, en el porqué del proyecto. O sea, decimos realmente qué vamos a hacer, pero no decimos qué, por qué vamos a hacerlo. Esta discusión es muy buena y es muy rica, ¿no?, porque justamente marca elementos de motivación y aparte es lo que genera, ¿no?, la ilusión por el proyecto. Eso creo que también lo has dicho antes, Freire, ¿verdad que sí? Después, el segundo punto es el objetivo, es en qué resultados se va a concretar, ¿no?, el nombre de la comunidad y es un buen momento para buscarlo ahora, a partir de la propuesta de valor y a partir del objetivo. Entonces, podemos identificarnos. Eso es como esperar a que nazca el niño para ponerle el nombre. A ver de qué cara hace. Se llama Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué hace cara de Carlos? Que no buscarle el nombre antes de que nazca. Luego, la tipología, ¿qué tipología de actividades y qué va a suponer este proyecto, este trabajo colaborativo? ¿Va a suponer escribir? ¿Va a suponer venir? ¿Va a suponer conectarse? ¿Qué va a suponer exactamente? ¿Qué valor aporta cada persona? Esa es una buena forma de presentarte. O sea, no tan solo decir cómo te llamas y de dónde vienes, sino por qué estás aquí y cuál es el valor que tú puedes aportar a nivel de conocimientos, a nivel de relaciones, a nivel de energía, de trabajo, a nivel de experiencia, ¿qué valor es el que tú puedes aportar aquí? No dejes que yo me lo imagine, sino dime tú, no, pues yo no tengo nada que decir, pero en cambio me encantaría estar aquí y lo que tengo es tiempo. ¿Esto es valor? Luego, ¿qué bloqueos pueden dificultar el trabajo colaborativo? Esto es muy interesante también, a nivel tanto de organización o de entorno como internos, llegar tarde, no cumplir con los compromisos, no hacer una distribución de roles, todo cosas que son muy consabidas, pero aquí hace falta explicitar, yo creo que hay que esforzarse en explicitarlo y escribirlo, una serie de compromisos a que nos deberíamos comprometer para que esto pudiera funcionar bien, los roles y los tipos de relación, el próximo paso que vamos a dar para que no nos quedemos allí, sino crear una dinámica y movimiento, y luego repartir tareas. Estos serían los diez puntos, pueden ser estos, pueden ser otros, yo los muevo a placer, o sea, depende del grupo con el que esté, a veces trabajo cinco, a veces trabajo seis, pero estos serían el canvas entero. Y esto acaba en una carta constitutiva, que el grupo se queda, que se firman todos, conforme que este es el trabajo que hemos hecho, porque si no las palabras se las lleva el viento, y esto nos permite después articular un tema de seguimiento. Entonces, el momento cero está pensado para que sea trabajado de una forma transversal. O sea, es normal que nosotros primero tengamos un empuje y empecemos a trabajar así, y luego nos olvidemos. Pasa el tiempo, entonces hay un primer momento, que es el momento de constitución del equipo, donde hacemos el momento cero, después hay un momento, debemos determinar cuándo vamos a seguir esto, es cuando cogemos la carta constitutiva y miramos a ver si la estamos siguiendo o no, a nivel de compromisos, si estos son los bloqueos, si hay otros, si deberíamos revalidar los compromisos, si deberíamos cambiarlos. Y después, al final, nos sirve también para evaluar el trabajo en equipo. Porque realmente, una cosa que yo creo que, si trabajamos en temas de gestión del conocimiento, debemos tener en cuenta, es que el trabajo colaborativo debiera siempre acabar con un legado para la organización. O sea, cualquier grupo de trabajo, cualquier grupo, cualquier tipo de equipo, no hace falta que sea una comunidad de práctica, cualquier equipo de trabajo, ya sea un equipo motor, un equipo de innovación, un equipo que impulsa cualquier proyecto, debiera siempre acabar su trabajo con un legado para la organización en forma de lecciones aprendidas. Es un poco también lo que comentaba Javier ayer, o sea, que es de la herencia industrial que tenemos nosotros, en la cual hemos aprendido o aprendemos de lo que hacemos, el momento cero o similar, nos permite pasar a la organización que aprende. Es decir, aprender de cómo lo hacemos. Y este aprender de cómo lo hacemos, este es el legado que deberíamos dejar. Entonces, cualquier proyecto, a la hora de acabar, no tan solo tengo que evaluarlo a nivel de resultados, sino tengo también que evaluarlo a nivel de cómo nos hemos comportado, cómo podríamos mejorarlo, y esto, dejarlo en forma de lección aprendida para la organización. ¿Vale? Muy bien. Y fíjense aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, la cuestión es que, bueno, como decía Mireia, yo soy un poco clásico en esto ya, cuando empecé con Eduardo Bueno hace muchos años, y, bueno, eso me hace ser un poco purista. Purista es, para bien y para mal, pues es una forma de arraigarse en una, pues en autores seminales, en la gente que inventó la palabra, y aunque muchas veces me han dicho yo, eso de comunidades de práctica, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no le pones otro nombre? Comunidad de aprendizaje, hace grupos de interés, y la cuestión es que yo siempre me negabo. ¿Por qué? Porque entiendo que, cuando uno crea un concepto, es porque hay algo detrás del concepto que es diferente de los conceptos que se le asimilan, o que pueden estar alrededor de, y que incluso comparten algunas cosas. Bueno, desde el punto de vista morfológico, nosotros en las organizaciones vemos a mucha gente reunida alrededor de una mesa. Esa es la morfología, es similar en todos los casos, es decir, oye, pues una comunidad práctica, otra, ¿o qué coño es eso? ¿Es un grupo de interés o están haciendo una quimiela? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es mirar un poco al interior, ¿no? Entonces, tengo un amigo mexicano que me dice, mira, es como si tu conocimiento es breve y escaso tú al delfín y al tiburón, pues igual los pones juntos, pero un conocimiento más profundo te dice que no, que el tiburón va por un lado y el delfín va con un ratón, ¿eh? Son morfológicamente muy diferentes, pero son mamíferos. Entonces, las comunidades de práctica, yo defiendo el nombre como purista que soy y me baso en los autores seminales porque la palabra viene del inglés, communities of practice, la palabra practice en castellano es un poco enrevesada, pero significa que lo que hacemos es reunirnos alrededor de una práctica o de algo que practicamos o que accionamos o que hacemos. Por lo tanto, sí que tiene que ver con la cognición, pero tiene que ver sobre todo con la práctica. Es un poco la idea del conocimiento que también manejo yo a nivel, aunque estamos en Occidente, creo que los orientales mantienen una idea del conocimiento que es basado en la acción. O sea, si algunos autores como Nonaka dicen que el conocimiento es un acto, no es aprender. También se aprende, pero el conocimiento es actuar. ¿De acuerdo? Entonces, la comunidad de práctica es una comunidad de practicantes y hay que ver que en los dos sentidos se crea comunidad y se crea práctica. Entonces, eso es lo importante de una comunidad de práctica para que digamos, bueno, estamos ante una comunidad de práctica y qué hacemos con esto y para qué nos sirve, ¿no? Bueno, entonces, voy a tener cinco minutos, siete, para hablar de colaboración porque se supone que la esencia de las comunidades de práctica, por qué nos viene bien utilizarlas en las organizaciones es porque se produce colaboración dentro. La colaboración ha llegado y es muy importante en las organizaciones, pero bueno, esto es de hace dos días porque el modelo, ya le he leído a Javier y dice que si el vaso lleno, medio vacío, pues como sobre si las organizaciones son colaboradoras o no, bueno, en fin, hay para todo, pero generalmente el modelo, la palabra organización no tiene ni 200 años, es de Weber y siempre, siempre había una organización que sabéis cuál es, la jerárquica, la división del trabajo, zapatero de tus zapatos y luego lo juntamos todo, lo integramos y damos soluciones. Ese modelo se ha extendido a la escuela, a la administración pública, al clero y hasta donde queráis. es el modelo imperante y que todavía lo tenemos en los genes, lo tenemos en los genes y lo tienen nuestros líderes y a veces no pueden escaquearse de él, pero es verdad que estamos intentando hacer costuras de ese traje que tenemos muy apretado de la jerarquía y tal y intentar buscar sistemas que nos ayuden a liberar la colaboración y luego también nos responderemos a la pregunta de si somos colaboradores o no, que también va a responder Javier diciendo vas o yendo vas o mi vacío que también nos va a ayudar. Pero la cuestión es que yo que estaba en el MIC estudiando como quien dice las técnicas de gestión un poco por debajo del felpudo para ver de qué van, intenté encontrar una teoría de la colaboración en el mundo de la gestión y no hay. Hay en el mundo de la sinergia de Peter Corning está la colaboración de los genes de Dawkins matemáticos como Assel Roth hicieron estudios o John Nash con la Game Theory, ¿no? Es decir, si conviene o no conviene colaborar esto cuando es, cuando no, en qué momento, ¿no? Y lo que sacamos en claro que no conviene podéis estudiar esto que es muy divertido pero lo que hemos sacado en claro de todos los estudios que lo tenéis en el texto son cuatro cosas. Primero, la primera colaboración siempre es personal, ¿vale? No hay colaboración entre departamentos, eso no existe, es personal y el primer intercambio de conocimiento siempre es tácito, es decir, esto podríamos hacer, igual no queda muy claro pero bueno, tenemos algún, yo soy taxativo ahí porque muchas veces ponemos dos departamentos, firmamos acuerdos para nada o te obligan como ha dicho en Montada y ya has perdido la voluntariedad, estás allí y no sabes con quién estás, en fin, la otra, la de Assel Roth es muy buena también porque dice es muy fácil, es mucho más fácil colaborar en el futuro que en el presente porque compartir lo que tienes o lo que vas a tener es muy diferente, entonces, si proyectas a futuro es más fácil compartir, es más ligero porque no está, lo tienes que construir juntos, ahora si dices vamos a repartir lo que tenemos, ay señor, de hecho, en el dilema del prisionero, que no lo vamos a contar aquí, entre, supongo que lo conocéis, pero como no hay mucho tiempo lo dejo ahí, en el dilema del prisionero, si tú delatas al otro para salir de la cárcel o no delatas tienes diferentes tipos de recompensas, lo leéis, total, que al final el resultado más viable para los prisioneros es delatarse uno a otro, siempre, y dices, joder, qué contradicción, pero si eso sí, pero si el otro me engaña, resulta que mi recompensa es peor, ¿sabéis cuando cambia esto? Entonces, dices, entonces somos egoístas, ¿cuándo cambia? Pues cuando tenemos sombra de futuro, porque si tenemos sombra de futuro, como dice Assel Roth, es, si me van a dejar repetir eso, puedo pensar que voy a probar, y voy a decir, bueno, voy a ser generoso y espero, a ver qué respuesta obtengo, y Assel Roth hizo un modelo matemático, y un juego que lo mandó por miles de universidades, cientos, para ver cuál era la mejor fórmula, ¿sabéis? La que salió la mejor fórmula para tener mayor ganancia en estas cosas de la colaboración era la teoría que él llamaba tic-tac, entonces, tic, tac, tic, tic, ya no colaboró. ¿A nadie le gusta padecer tonto? Bueno, eso es así, pero matemático, o sea, esa es la mejor teoría. En la teoría de la colaboración y en las COPs, ¿qué nos interesa? La reciprocidad, hay que establecer reciprocidad. en el sistema que manejamos nosotros, pensamos que las COPs es mejor que no tengan fin, puede que tengan un fin, pero no les ponemos un fin, están ahí para mejorar la práctica, una práctica, la que sea, es muy importante ponerle un buen nombre, el nombre puede cambiar, pero sí saber quiénes somos, también los miembros, quiénes son y quiénes no son, porque por ejemplo Buengas dice, sí me interesa saber quién está dentro y quién no, porque por ejemplo si alguien quiere oír, pues yo me he inventado la figura de los oyentes o de los embajadores que no son de la comunidad pero pueden entrar a ver qué pasa, pero si no contribuyen, no son miembros de la comunidad, ¿con contribuir con qué? Con algo, vamos a ver cómo, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento porque nosotros tenemos que aprender a colaborar no porque no seamos colaboradores, que yo creo que lo que nos pasa como decía Dawkins en los genes, en la teoría genética dice, los genes son egoístas porque intentan sobrevivir siempre, y él llamaba el gene egoísta, pero él decía, a ver, me habéis entendido mal, este es un gene egoísta pero que busca buenas compañías, no quiere sobrevivir solo, entonces, el gen del bostezo que no sabe muy bien para qué lo hacemos, pues igual tiene mala vida, tendrá que buscar otro sitio donde sobrevivir, igual el dedo gordo ahora que como se hace mucho con el ordenador, los genes que andan por aquí tienen futuro, dice, oye, me voy allí al dedo gordo que es donde voy a sobrevivir, entonces, el gene es egoísta por buscar buenas compañías, entonces, ¿somos o no somos egoístas? Voy a dejar que que mi amigo Javier diga sus cosas y luego yo daré mi respuesta para que no te pise nada, igual coincide o no, pero vamos a dejar la pregunta ahí, ¿somos egoístas por naturaleza o no? Bueno, dejamos esa pregunta para luego, si me olvido me preguntáis, o igual la dice Javier y digo, pues eso, como dices tú. Bueno, total, nos hemos hecho un modelo a nosotros en el que decimos, tenemos que aprender a colaborar, por eso nosotros nos tomamos el tiempo necesario para que la comunidad de práctica con este modelo germine, ya sabéis que Wenger hablaba de cultivar comunidades de práctica, o sea, la palabra gestionar una comunidad de práctica no pega, se trata de cultivarla, entonces es el trabajo del jardinero, quita las hierbas malas, alimenta un poco, no eches demasiada agua porque aunque eches todos los días igual matas a la planta en vez de regarla, es el trabajo del jardinero, por eso es autogestionada, son mejor que se marquen sus propios objetivos con un poco de dirección, pero las comunidades tienen que tener esa vida digamos autónoma en buena medida y la jerarquía tiene que estar muy diluida, vale, entonces nosotros empezamos montando la comunidad e intercambiando cosas fáciles, es decir, por ejemplo, información, vete a internet y trae cosas que ya están ahí, me las cambias y tal, porque es un acto generoso, es un acto de tic que produce tax y entonces empiezas a pensar que merece la pena estar ahí porque bueno, mira, me han traído un link o una ficha de una cosa que no conocía, pasa siempre, no sabemos todo, ya, y luego además como tenemos tanta información y tanta abundancia de información, te viene bien que haya otros, mira, os habéis mirado esto y esto otro y tal y eso ordenado, no en plan ahí te tiro el tomo sino curada esa información, eso empieza a crear una cosa que se llama vínculo, empieza a crear comunidad, vale, eso nosotros no tenemos termómetros para medirlo, no sabemos, pero el número de intercambios y entonces nosotros decimos, oye, si no vas, hombre, no vas a decir que todo el mundo haga el mismo número de aportaciones pero si alguno está a cero le decimos, oye, quieres pasar al sillón de embajadores o de oyentes que es como en el Senado los que están arriba y no deciden, pues vienes y oyes, no, eso es la, después por propia inercia la comunidad tiene que empezar a preguntarse y un día te dicen, oye, bueno, tampoco hay que correr mucho y te dicen, oye, para aquí estamos aquí, vamos a hacer, bueno, pues dime tú, para que estamos, ¿qué hacemos? empiezan a salir proyectos de mejora, proyectos de posible innovación, se van planteando y entonces, bueno, luego ya es un, empieza a aparecer conocimiento porque más que información, alguien está aportando desde su experiencia, desde sus experiencias una propuesta de valor, como dice Montada, ¿vale? entonces ya al haber una propuesta de valor que puede ser una mejora, pues ya empezamos a tener un objetivo de colaborar y luego, nosotros lo que solemos hacer es, si el proyecto es smart, es decir, si es pequeño, interesante y produce resultados en un corto plazo, no es, pues ese proyecto se puede realizar dentro de la comunidad, si es un proyecto más potente y más gordo, etcétera y tal, pues igual lo sacamos de la comunidad para realizarlo, ¿no? Porque igual ya ese proyecto se convierte, no, es una, es un fruto de la comunidad, pero igual ya no es un proyecto de COP, entonces igual necesitas una estructura de equipo de alto rendimiento o de equipo de, no, necesitas igual otra cosa. Bueno, al principio las personas cuando van a, a las sesiones de COP y les dicen vamos a montar esto, siempre hay tres o cuatro que saben la respuesta, a los expertos tienen, a los expertos hay que pagarles, pues dice, oye, tú pregúntame a mí para qué vas a montar todo esto, ¿no? Pero nosotros queremos intercambiar información y conocimiento dentro de la comunidad y a nosotros nos interesan todo tipo de conocimientos y el experto pues hay que, hay que saber tratar con él, y hay que tener un poco de paciencia al principio porque todas las plantas que se cultivan como sabemos tienes que sembrar la semilla y esperar que que crezca. Pero, ¿cuándo sabes que una comunidad va a progresar? Pues cuando notas que el sentido comunitario y de práctica van creciendo, ¿no? Si ves, no, no, yo no creo que sea un fracaso que una comunidad no funcione porque son relaciones complejas, o sea, yo no me achaco que una comunidad pero puede que no hayamos tenido la, el, el, el community manager o el que mueve esa comunidad tiene que intentar que la dinámica no se pare, que esté vibrante la comunidad. Que sea interesante que a mí me digan, bueno, no tengo tiempo pero es que en esa reunión gano tiempo porque, joder, me dicen cosas que me interesan, si soy un médico estoy con los, como montábamos en los hospitales, si el de vascular me ha contado unas cosas que tal, no sé qué, joder, pero es verdad que teníamos un protocolo, joder, que sí, que tenemos un protocolo, y como no sabéis todos que tenéis un protocolo, pues hacedos preguntas de esas y veréis las sorpresas que os pegáis y entonces dicen, bueno, pues merece la pena ir allí y merece la pena intercambiar información y conocimiento con los demás, entonces es trabajo, las comunidades no se hacen a las seis de la tarde, hay que convencer a los gerentes, hay que hacer a las once y a las horas de trabajo porque son trabajo, eh, bueno, y entonces las personas se transforman y van adquiriendo un espíritu colaborativo que se nota y merece la pena, bueno, entonces este modo lo aplican a las COPs, bueno, ya hemos dicho que las comunidades se cultivan y eso creo que es de Wenger el autor seminal de todo esto y yo me quedo con esa expresión, en las comunidades se produce el diálogo, entonces es verdad que no podemos hacer debates, el debate es imponer una opinión, el diálogo es abrir horizontes, ya sabemos que mucha gente habla de diálogo y luego predica y hace todo lo contrario, pero, hombre, nos tenemos que tener un respeto el uno al otro, hay que saber que hay conocimientos que no son académicos y que son tácitos o experienciales que merecen la pena oír y entonces en ese sentido pues, hay que trabajar el hecho de que allí la gente hable, se respete, veamos una especie de colaboración entre personas individuales, porque además las comunidades no tienen que ser representación de departamentos, o sea, no es me cojo los siete departamentos, cojo uno de cada departamento y hago una comunidad, puede ser, pero no es necesario, vale, tiene que ser gente interesada y con interés, repito, bueno, por ejemplo, los cocineros, los cocineros están, ¿cómo han aprendido tanto? Pues intercambiándose conocimiento unos con otros, porque cada uno tiene su restaurante, compiten, pero bueno, se están todos los días, además, como dice Wenger, tienen hasta un uniforme, son especialistas en cocina, yo también hago frutos, pero nadie me llama cocinero, ¿no? Pues, quiero decir, la comunidad práctica tiene también su rito, su ritual, ¿vale? Bueno, entonces, lo que, lo que suele ser bueno es pensar en planos, en las comunidades, la falta de paciencia es uno de los principales problemas, tampoco hay que tener paciencia infinita, pero pensar en planos es, si yo quiero dibujar Cataluña, pues, un diablo del contorno, otro día pongo las ciudades, otro día pongo los ríos y montañas, los voy superponiendo, y esto es muy oriental, esto es muy chino, muy, que tú vas a reuniones con ellos y dices, joder, no avanzamos nada, no, estamos todo el día aquí, hasta la hora menos cinco del avión, no te dicen, pues, luego sale todo, ahí va, ¿por qué? Porque se ha ido construyendo, ¿no? Se ha ido poniendo, tú ves de arriba esos planos superpuestos y dices, yo no hace falta casi ni palabras, ¿no? Porque las comunidades buscan eso, que haya una práctica compartida, la práctica estácita y explícita es entenderse, si vas generando la comunidad de una forma más rápida que hay fuera, ¿no? Dices, es que aquí nos entendemos, nos sale la cosa mejor, ¿eh? Y buscamos un espíritu colaborativo haciendo inteligente a nuestro interlocutor. Esta frase, a mí me gusta especialmente, la esencia de la conversación colaborativa es hacer inteligente a mi interlocutor, darle paso para cosas desde mi conocimiento y desde mi... Bueno, el problema de las comunidades de práctica es que, a pesar de todo, tienen problemas personales y tal que hay que cuidar, de tecnología, de comunidad y de gestión. No sé cómo voy de tiempo, igual me queda ya poco, todavía sí. Bueno, entonces, en ese sentido, a la comunidad hay que hay que cuidarla y no no precipitarse, insisto, entonces, en la gestión hay que poner pocas reglas de juego pero firmes. Es decir, la reciprocidad es una de ellas, luego, por ejemplo, tener un lugar donde hacer las contribuciones, tener pautas para contribuir, porque a veces no sé, no es lo mismo decir, oye, te mando aquí la espasa calpe para que encuentres algo que te guste. No sé, si le dices en la página 17 tienes algo que te encanta, que te encantará porque tal y no sé qué y además tienes el link y tal, dices, coño, este es un amigo, ¿no? Si te mandan un mail de siete páginas dice, yo no lo leo. No lo leo. Entonces, curar la información, trabajarla un poco, bueno, tener en cuenta el grupo, presentarse, no perder el sentido de comunidad, la individualidad de cada persona es muy importante, se presenta como tal, con su conocimiento, no representa a nadie, decimos, y ese es un poco el estilo de la comunidad. Luego, también hay reglas de cuál es el contenido, es muy importante en las primeras sesiones decir cuál es la cotación de lo que queremos hacer, muchas veces se tiene pretensiones muy altas de lo que se quiere hacer y más de una vez pues se rebaja el tema en sesiones siguientes y se cambia de nombre pues porque se ha querido abarcar demasiado, en fin, no hay mayor problema pero si es bueno cerrar luego también ver cómo se admiten miembros a la comunidad y cómo salen tener un órgano un poco que cuide que la comunidad está en buen estado, potenciar ese sentido de pertenencia con acciones en las que vemos que se valoran a los demás y la tecnología es una virtud y un peligro porque muchas organizaciones creen que la comunidad es la tecnología, es decir, el mayor error de la gestión del conocimiento suele ser pensar que si dejo la información en un sitio y que está muy disponible y muy abierto ya he hecho gestión del conocimiento y es todo lo contrario, no es gestión del conocimiento, tú has dejado información y para que haya gestión del conocimiento tiene que haber interacción personal porque el conocimiento tiene una parte explícita y otra tácita y eso de dejar información está bien pero yo quiero que me lo expliquen, que me lo cuenten, que me digan qué puedo hacer con ello, ¿no? Y los aspectos personales también son importantes porque como dicen muchos autores no estamos acostumbrados a colaborar y tenemos miedo a colaborar no porque no seamos colaborativos que luego daremos vuelta a la respuesta a la pregunta pero sino que vemos que nuestros jefes no colaboran que nos da un poco de miedo porque creemos que nuestros conocimientos no son lo suficientemente elevados y nos da miedo un poco hacer el ridículo porque creemos que los demás no van a colaborar o sea, al final que no tenemos tiempo que el tiempo suele ser la excusa para todo ¿no? suele ser la excusa de la innovación la excusa de la gestión de conocimiento y tal no tengo tiempo pues habrá que buscarlo el tiempo se encuentra dentro del tiempo por ejemplo pensando en lo que haces mal y quitándolo pero como somos un poco esto síndrome de ¿cómo se dice? el que guarda todo síndrome de diógenes y guardamos todo procesos procedimientos todo por si acaso pues entonces cuando viene uno y te dice vamos a hacer comunidades de práctica y digo más tiempo más trabajo entonces lo primero que hay que hacer es decir a ver ¿qué reuniones haces que podríamos matar con estas ¿no? o con otro estilo ¿no? o sea se trata de ver un poco cómo sustituir no cómo añadir bueno y para que las personas aprendan a colaborar las tenemos que guiar o sea no puede ser que les digamos ala vamos a colaborar esta tarde porque ala a colaborar porque y traes un poco el poe cojonudo ¿no? nosotros yo también en el aspecto purista soy muy en ese sentido decir yo hay una frase que dice ante la duda acción cuando no sepas qué hacer acción siempre acción ¿por qué? porque la acción es conocimiento normalmente no no hay ninguna acción que sea irreversible muy pocas entonces la acción es lo que y además el practicante de la comunidad de práctica no hay que hablarle de comunidades de práctica ¿vale? o sea yo les digo al que le convenzo para que haga una comunidad de práctica digo ni se te ocurra ¿eh? ¿de qué le vamos a hablar? pues si es una comunidad de 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 ahorro de energía en una empresa pues le vamos a hablar de ahorro de energía ¿dónde se puede ahorrar? ¿cómo se puede ahorrar? ¿quiénes son los mejores ahorrando energía en corporaciones? oye a mí me muestra hay unas fichas de empresas que lo hacen así y luego igual un día le dices que son una comunidad de práctica ah sí vale gracias ¿no? tú tienes el digamos la brújula de lo que quieres hacer pero ellos no se tienen por qué enredar aprendiendo conceptualmente que es una comunidad de práctica sino haciendo las comunidades de práctica son naturales porque a la gente le gusta hablar de su trabajo si está más o menos interesada en él si es una persona si es una persona que no le interesa pues evidentemente no pero muchas las personas se unen para hablar de su trabajo y digo ¿cómo lo haces? ¿cómo lo podemos hacer? mejor bueno yo manejo nosotros manejamos estas claves normalmente les decimos para que no se líen mucho decir un tema y una serie de subasuntos que te gustaría que tratáramos pues en ahorro de energía le dices bueno vamos a buscar las mejores empresas en ahorro de energía algo de legislación y tal y entonces pones unas etiquetas para que la gente se vaya orientando de lo que queremos sobre todo en la primera fase aportar en forma de información ¿no? y en ese sentido empieza a nacer pues la dinámica que estamos buscando ¿no? nosotros usamos unas fichas que son sencillísimas porque creemos que que también nos hemos adentrado en ese campo de la curación de la información porque es evidente que hay muchísima información entonces le decimos al que aporta vea tu valor ahora de momento está en que aportes una información curada que significa que has seleccionado bien un tema le dices a la comunidad por qué lo has seleccionado no vale a la noche cogerse siete links que hay por ahí y traerlos a la comunidad porque se nota ¿no? y le dices oye tú esto de los trabajos a la noche como normal los alumnos no hacer unas fichas que aporte información entonces yo leo le llamamos el tres siete uno tres minutos para ver la ficha pues la leeré luego hay un link a la fuente original y si el tema es muy importante pues vamos a la fuente original es una forma de leer en planos ¿no? porque porque toca no se nos sale nos funciona eso se suele dejar en una plataforma tecnológica que hay que tener cuidado que la plataforma no sustituya toda la actividad de intercambio pero si es bueno que tú la puedes leer cuando tú quieras si no la lees ahora luego está chupado porque con un con un se puede hacer webs rápidas donde dejar la información o igual tenéis algún alguna herramienta que podéis utilizar para que todos compartan ¿no? y ahí se inicia la colaboración bueno hemos hablado de vínculo ¿qué es lo que gana una persona que está dentro de una comunidad? pues yo creo que es rápido es el aprendizaje o sea no es que vayamos a aprender simplemente que o sea por eso le llaman comunidad de aprendizaje comunidad de... sí pero en el fondo nosotros en la práctica es lo que aprendemos y aprendemos de otros que practican conmigo algo ¿no? entonces ese vínculo social que es el sentido comunitario crece cuando intercambiamos esas esas prácticas ¿vale? cuando se pierde el egoísmo porque ves que tú no sabes todo y que otros saben otras cosas cuando se cuando se tiene un poco de humildad cuando ves que tienes aportaciones que tú no sabías cuando ves un poco que merece la pena estar en ese grupo pues entonces empiezan a hacer el... esto ¿no? es mucho más que cognición porque el conocimiento como cognición es acumular saber pero nosotros hablamos de un conocimiento en acción ¿eh? bueno todo el mundo sabe algo nadie sabe todo el respeto a los demás por ejemplo nosotros en comunidades meter a los pacientes fuimos uno de los pioneros en meter a pacientes en comunidades porque por ejemplo una persona que había sufrido un ictus te podía contar cosas al médico dices ¿cómo al médico? pues sí hombre fijaros los médicos son los los popes o sea el experto número uno por en los hospitales por ejemplo teníamos muchos problemas con los médicos que decían ¿esto qué es? o sea ahora de repente vamos aquí a si este no sabe medicina al sí pero tiene otras cosas ¿no? las enfermeras los bueno porque en el fondo por ejemplo una una estancia en un hospital no solo para curar que igual ni te curan muchas veces ni te curan ¿no? es una estancia de paliativa que te que tiene interacción con muchas personas y tú valoras la estancia del hospital en conjunto no solo por lo que te dice el médico sino un poco todo el conjunto y entonces había gente que tenía muchas ideas y muchos planteamientos que luego los aplicamos bueno entonces muchas veces pensamos que los grupos de trabajo son fíjate que yo vengo del País Vasco y las traineras son nuestro uno de nuestro deporte clave pero no es tanto eso como esto es decir a mí en las comunidades de práctica no me interesa asimetría de conocimientos no me interesa que todos estén reglados en una acción sino más o menos gente que interactúa es una metáfora igual no es la mejor que interactúa según van las cosas y va haciendo ahí puede haber un niño puede haber un enfermo como digo en una comunidad de práctica puede haber alguien que no sea un especialista pero tiene otro tipo de conocimiento tácito no hablamos de una simetría de conocimientos vale no es un un conjunto de expertos juntos bueno entonces para mí es una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo profesional porque aprendo a hacer la cuestión sería si es comunidad de práctica yo luego tengo que volver a mi puesto de trabajo y hacer mejor mi trabajo para empezar porque tenemos cosas que hemos mejorado cuando conseguimos que la COP haya llegado al nivel que queremos de madurez que también es otro tema para hablar es como si estuviéramos en el campo de golf en el green ahí la comunicación es fluida se produce rápida tenemos las mismas prácticas tenemos una una relación que va que va más rápida que en el resto del campo entonces hay que meter la bola en el green para para que nuestras interacciones sean positivas bueno el grado madurez de la COP es entender cuando una COP empieza a ser ya autogestionada tiene una actividad constante etcétera etcétera y y seguir cuando muere una COP yo digo que en principio pues cuando se aburra porque no hay conocimientos o muchas COP lo que hacen es cambiar de nombre porque aparece un tema si estoy terminando ya verás y ese es el plan bueno me he dejado algunas cosas seguramente en el texto hay algunas cosas prácticas por ejemplo de como montar el grupo promotor las reglas que establecemos algunas reuniones preliminares reuniones preliminares para decirle a la gente oye vamos a intentar hacer esto que venga el que quiera el que quiera en algunos sitios nosotros les invitamos más fuerte pero pero les decimos bueno mira vamos a hacer un pacto venís a tres y si os aburrís os vais los médicos oh no tenemos tiempo no sé qué pues no en Repsol por ejemplo que fue otra de las que hicimos allí no allí venían los que decían ellos que tenían que venir no siempre se puede ser purista aquí sí pero en la en las empresas ya no tanto bueno espero que os haya abierto algún horizonte de para pensar luego tenéis el texto hay un manual de comunidades de práctica que creo que se puede conseguir gratis en en los libros en el kindle y todos estos con mi nombre entonces bueno pues nada gracias por escucharme Javier cuando quieras espérate ahora parece que voy a decir algo inteligente porque Ángel ha puesto me ha tirado toda la toda la responsabilidad así que lo primero que hago es quitármela para que no se decepcione nadie a ver lo primero esto es básico es que la gestión de conocimiento no se puede entender sin colaboración esto es como querer jugar a fútbol y no pasar la pelota es otro deporte entonces no es posible hablar de una cosa sin la otra y yo en ese texto que me pidieron entregar en realidad yo ponía cuatro cuatro puntos uno positivo y tres no tanto el primero es que por suerte esto no es porque yo lo diga porque ni soy antropólogo ni nada parecido el ser humano nace colaborativo y por tanto cuando uno habla del vaso lleno por aquí estamos bien ahora a partir de aquí la cosa se complica y es que por un lado el modelo de mercado en el que estamos inmersos hace todo lo posible por evitar que colaboremos ya podemos pensar si esto es mala feo o no o es casualidad yo cada vez creo menos en las casualidades y por tanto aquí el vaso se nos empieza a vaciar y luego cuando nos damos cuenta como está armado el sistema educativo nos damos cuenta que tampoco favorece la colaboración favorece la competición yo quiero sacar la mejor nota para estudiar la carrera que luego me deja el mejor suelto en el mercado por tanto colaborar con otros no es mi prioridad y luego finalmente las empresas tampoco fueron pensadas para que la colaboración fuera parte del modelo porque si no no estaríamos hablando de esto ya estaríamos colaborando hace mucho tiempo entonces según vemos el vaso se nos empieza a vaciar a medida que vamos viendo que hay factores que conspiran contra esa genética que a priori y esto hay experimentos que les muestran en general cuando uno es papá puede ver cosas que ocurren con los niños y yo no creo que nacen egoístas los enseñamos a ser egoístas que es diferente entonces claro ¿para qué sirve colaborar? ¿alguien ha visto este vídeo? es evidente pero a veces se nos olvida colaborar sirve y lo ha dicho antes Manel y lo estaba diciendo Ángel en realidad es para hacer las cosas mejor es aprender de la experiencia que tienen otros para no volver a cometer esos mismos errores o anticipar y claro fijaros lo más curioso no solamente es que hay uno que sabe sino que el tipo les cede el paso a los demás y pasa el último y se nos olvida Ángel ha hablado de humildad se nos olvida la palabra generosidad para colaborar tú tienes que estar dispuesto a compartir algo voy a hacer un pequeño inciso que no me acordaba de eso en el mundo en el que estamos hasta ahora compartir las cosas era jodido o sea si yo tengo un reloj y comparto el reloj cedo la propiedad física del reloj si yo tengo un bocate de tortilla de patatas que yo los como muy de vez en cuando porque vivo muy lejos ya por suerte me vengo para acá coño yo voy a un bocate de tortilla de patatas y darte la mitad me cuesta mucho me tienes que caer muy bien o tengo que estar muy lleno porque si no pierdo algo el mundo intangible compartir no tiene tanto valor ¿por qué? porque el intangible yo no lo pierdo si tú me dices que ahora yo te digo la hora yo no pierdo la hora y tú tienes la hora también ahora seguimos manejando los intangibles con un concepto de mundo físico parece que estamos no nos queremos desprender de algo porque creemos que lo vamos a perder no lo vamos a perder y hasta que no hagamos ese cambio no vamos a saber cómo hacerlo ¿verdad? entonces claro también uno tiene que ver con quién colabora ¿verdad? no todas las colaboraciones son para ganar no sé si habéis visto este este vídeo bueno efectivamente a veces uno gana otras veces no pero solamente yo voy a pasar por encima algunas de las cosas si alguien se quiere dar el tiempo de ver el texto lo tiene pero luego quiero ver algunos compartir con vosotros algunos casos de cosas que no nos han funcionado bien y por qué creemos que no nos han funcionado bien ahí lo que decía Manel yo lo comparto ayer lo apuntaba si no nos damos el tiempo para reflexionar y ver qué ha pasado seguiremos repitiendo siempre lo mismo con lo cual la historia del tiempo y coincido con Ángel es mentira tú tienes tiempo para lo que quieres tenemos 24 horas al día si te dicen que van a matar a tu hijo tu hijo es tu prioridad entonces tienes tiempo para tu hijo entonces todo depende de nosotros algunos ejemplos muy básicos en este caso Banco Mundial un escenario que comparten ellos el gobierno de Pakistán el Banco Mundial tiene oficinas en países en vías de desarrollo entonces el tipo del banco en Pakistán comparte con la comunidad que el gobierno les ha pedido ayuda con las carreteras se les levanta el pavimento entonces necesitan han implementado una nueva tecnología que no les funciona y lo que quiere preguntar es a otros miembros del banco en el mundo si alguien ha enfrentado una vez un problema como este si en 48 horas le tenemos que responder al gobierno de Pakistán entonces el tipo pregunta a la comunidad y de repente al día siguiente le responde el dejardean mira nosotros estamos probando esta tecnología nos está yendo bien así lo estamos haciendo le responde el argentino y dice mira acabo de escribir un libro sobre esto aquí tienes todo lo que yo he aprendido o le responde en Sudáfrica la autoridad y te dice mira así nos estamos yendo o en Nueva Zelanda les contestan y en muy poquito tiempo de hecho 48 horas después llega allá y te dice mira esto es lo que nosotros como banco no yo como oficina en Pakistán sabemos respecto de esto y este es el valor de colaborar yo puedo siempre complementar lo que yo sé con lo que otros saben nunca pierdo solamente puedo ganar otro ejemplo mundo petrolero tenemos problemas con los pájaros que nos cagan en las tuberías en los oleoductos y no sabemos cómo resolverlo ¿qué es lo que yo hago? bueno pregunto al resto y el resto me dice mira este mismo problema que yo lo he enfrentado lo he enfrentado así no sé si era la única respuesta o la correcta esto es lo que yo estoy haciendo con lo cual empiezo a ampliar mi horizonte de posibilidades ¿por qué? porque incorporo conocimiento de otros solamente porque hago la pregunta y eso parece obvio pero atreverse a hacer una pregunta no es obvio porque tiene que generarse un espacio una cultura donde yo me atrevo a reconocer que no sé levanto, pongo la cara y por tanto nadie me critica porque hay algo que no sé y debería saber ¿sí? entonces ¿por qué tendrá sentido esta historia de las comunidades de la colaboración? bueno porque las organizaciones no están diseñadas para colaborar no fueron pensadas y es lógico que fuera así porque en un momento Ángel hablaba hace 200 años nadie pensó que había que colaborar nadie pensó que había que innovar entonces ¿qué le vamos a pedir? que hace 200 años se adelantaran no lo sabían y sobre todo porque hoy en día no hay nada que uno pueda hacer con lo que sabe el mundo lo decía antes Juan en la mañana es tan complejo tan incerto que o sumas conocimiento de otros o con lo que tú sabes no vas a resolver ningún problema y cada vez los problemas son más complejos y requieren de más conocimiento de más personas con lo cual necesitas justamente entornos donde todos vayamos sumando y construyendo entre todos entonces tu habilidad para ver lo que están haciendo otros y para que otros quieran compartir contigo esto no es gratis y lo ha dicho antes Ángel tiene que ver con la reciprocidad si tú no estás abierto y estás disponible no vas a poder aprender por suerte esto cuando aparece en la portada del Harvard Business Review entonces la gente empieza a hacerle caso entonces los directivos dicen oye aquí hay algo como dice Harvard hay que hacerle caso ¿verdad? mira yo tengo un amigo que es un tipo que le va muy bien y nunca ha estudiado en la universidad y eso en Chile es un delito porque tú tienes que tener un título y ser ingeniero va a ser posible y el tipo me dice oye me viene el otro día mi hijo y me dice oye papá ¿yo qué tengo que hacer para ser millonario? este tío le va muy bien y dice mira ¿sabes lo que tienes que hacer? tener muchos amigos ¿por qué? porque hoy en día importa lo que tú sabes pero importa la capacidad de conectarte con los otros que saben y tener buenos amigos no es obvio algo tienes que hacer y la gente que tenemos amigos se los gana de alguna manera ahora viendo lo que decía antes Ángel somos seres sociales lo sabemos hace mucho tiempo a veces demasiado sociales y las grandes capitales yo sostengo que están pobladas de gente cada vez más rara y esto viene desde antiguo de hecho si ya hemos llegado hasta acá como especies porque hemos sido capaces de colaborar de manera que el resto de los animales no han podido ¿verdad? y hoy en día lo que tenemos es la capacidad de colaborar esto a niveles que antes no podíamos antes para colaborar con alguien tenías que acercarte físicamente porque no había tecnología hoy en día sin acercarte con nadie colaboras y hay herramientas que nos facilitan la colaboración no la garantizan la facilitan ¿verdad? y hay experimentos que demuestran que genéticamente no estamos predispuestos para no colaborar al revés o sea tenemos venimos programados para y eso yo lo he visto yo cuando llego acá antes le decía Ángel yo estuve la semana pasada en Bilbao y la gente te recibe y te comparte y te abre en general ¿os acordáis de una película que había que se llamaba Todo el mundo es bueno unas películas que hicieron hace un montón de años en general las personas están disponibles y además es que y lo ha dicho antes Juan es un tema de estrategias y esto no es un tema de buen rollo es que para lograr los objetivos es mucho más razonable colaborar que competir entonces es una cuestión de eficacia simplemente de práctica de ser práctico hay cosas que tú solo no vas a poder si no te alías con otros y además este es un tema como decíamos antes la educación intenta evitar que tú colabores y estamos obsesionados con medir y medir las cosas con números ¿por qué? porque es más fácil medir las cosas con números que no medirlas ¿qué es más fácil? resolver una integral o tratar de liderar un grupo coño resolver una integral ¿por qué? porque luego lo puedo corregir ¿cómo evalúo si alguien lidera un grupo? esto es medio ambiguo entonces nos vamos por el camino más fácil ¿verdad? ¿cuál es la realidad? nadie trabaja solo y no hay nadie que sepa más que todos los demás juntos esto uno si es medio humilde lo reconoce entonces como el conocimiento está distribuido lo lógico es que yo me incorpore en un espacio donde pueda compartir cosas y dado que en muchos casos enfrentamos desafíos comunes con otras personas con otros equipos nuestra decisión es ¿lo hacemos solos? o intentamos sumar lo que hacemos a lo que están haciendo otros no estás obligado pero es tu decisión entonces en lugar de ocupar solamente lo que tú sabes suma lo que otros saben y te evitarás repetir errores que a veces son muy costosos reinventar ruedas que ya están reinventadas abrir otras oportunidades que no se te habían ocurrido siempre ganas ¿cuál es una de las principales quejas que uno escucha en cualquier organización en cualquier país en cualquier industria es la misma lo dije ayer y se ha escuchado aquí igual trabajamos en silos lo que decíamos ayer es como si el delantero no conoce al portero de ese equipo no sabemos lo que hacen ¿verdad? y uno de los cursos más demandados hoy sigue siendo trabajo en equipo dice ¿por qué hay que enseñarle a trabajar en equipo a la gente que tiene 50 años? no debería venir esto ya de serie pero es que en el colegio nadie te hace trabajar en equipo de hecho cuando hablas en clase te llama la atención porque estás hablando y el único momento para hablar es el recreo que es lo que menos dura bueno las organizaciones no nos deberíamos sorprender porque no están diseñadas para eso entonces no lo hacen y están organizadas de una manera en la que no se comparten necesariamente se mandan órdenes para abajo y esto sigue siendo así o sea el tema del control y el mando esto no es del pasado sigue estando y de hecho esto hasta los propios espermatozoides compiten o sea estamos en general creando un espacio donde lo que estamos el mensaje que estamos promoviendo es competir los colegios compiten por alumnos y todo es una competición y en un mundo como lo decía ayer dirigido por ingenieros y diseñado por ingenieros y por economistas esto es lo que tenemos tenemos organizaciones que funcionan como máquinas antes ha aparecido un poco el tema de las emociones no, no las máquinas no tienen emociones entonces cuando yo diseño una organización aquí las emociones no caben si la gente querrá si le interesará si le afectará no las personas van a funcionar como las máquinas las máquinas no se emocionan son predecibles y las personas no son predecibles ¿verdad? entonces si uno quiere generar espacios de colaboración y compartición tiene que generar a su vez entornos que lo favorezcan lo que decía antes Juan es ok, yo puedo trazar una meta ahora como acompaño el cambio de mi organización que es el 60% para que se convierta en un espacio de colaboración ya no es lo mismo entonces si uno mira los organigramas y aquí cuando colaboro yo y cuando comparto por diseño no tengo nunca espacio de hecho no sé ni quiénes son cómo voy a colaborar si no me deja ¿verdad? y en general reconocemos a la gente individualmente y los hacemos egoístas y si no lo eran los convertimos entonces te contrato individualmente te desarrollo en función de tu rendimiento individual te despido a ti como individuo y todo es un proceso individual entonces es lógico que tengamos lo que tenemos yo tiendo a pensar que no es mala fe sino que simplemente todavía estamos heredando un mundo distinto y ahora hay que adaptarse a uno diferente ¿verdad? entonces a nadie le reconocen le premian por contribuir a que a los demás les vaya mejor yo me preocupo primero de mí y luego si tengo tiempo si me caes muy bien y si yo sé de algo igual te echo un cable pero calidad y la calidad no funciona entonces ¿qué es lo que uno ve cuando llega a una organización? esto es lo que uno se encuentra dicen joder esto es cagada de los de informática estos son los inútiles de finanzas que le han vuelto a hacer entonces dices ¿sabes qué? sí, puede ser pero es tu barco también y te vas a ir el último te vas a indurir el último te felicito pero también te hundes entonces ¿qué es lo que uno hace? coño yo me resuelvo mi problema entonces mientras mi problema esté resuelto yo estoy a salvo van a echarle a los de allá bueno yo no soy ¿verdad? entonces ¿qué es lo que pasa cuando uno compite? que cada uno busca su interés y cuanto más fuertemente busca su interés pasa lo mismo con el otro más fuerza hace el otro y esto nunca esto nunca es nunca ganas ¿qué tiene sentido? bueno si tenemos espacios de nuevo para conversar sagrados podemos empezar a entender qué es lo que tú buscas qué es lo que yo quiero en qué estamos entonces uno puede cumplir con los objetivos de todos solamente porque se generan los espacios para colaborar que hoy en día y yo lo decía el otro día en la presentación del libro de Jesús la gente no conversa no porque no quiera porque no le damos tiempo porque no puede la gente te dice bueno ¿y cuándo? yo quiero si cuando converso aprendo pero ¿cuándo? si no tengo tiempo me he dicho antes Juan operamos el 100% del tiempo y cuando operas no puedes hablar ¿sí? y no tenemos tiempo claro la excusa del tiempo es que no tienes tiempo pero luego tienes tiempo para recuperar las cagadas que hiciste por no tener tiempo ese tiempo si lo tienes después entonces anticipate ¿verdad? por suerte yo creo que el mundo para los egoístas está terminado si eres egoísta es tu decisión pero no vas a poder hacer mucho y a una organización no le sirve de mucho que tú seas muy bueno si además no eres capaz de compartir lo que sabes los lobos solitarios no tienen mucho futuro y lo han dicho antes lo ha dicho también Juan esta mañana esto no es un tema de tecnología tecnología es la quinta pregunta que uno se hace la tecnología es luego lo que me ayuda o no y tecnología hay de sobra la cuestión es previa los procesos son las personas etcétera colaboración es muy simple es la capacidad de ayudar cuando alguien lo necesita yo tengo algo con qué y de pedir ayuda cuando algo yo lo necesito y soy capaz de generar una red a la que pedirle apoyo ¿sí? y por tanto esto lo decía el ego yo lo que te voy a criticar entre comillas no es que tengas que saber las cosas sino que no hayas sido capaz de pedir ayuda cuando lo necesitabas eso sí es un poco imperdonable los masáis saben de esto mira si tú quieres ir rápido no esperes a nadie pero si realmente quieres llegar lejos y aquí estamos haciendo apuestas de medio largo plazo es mucho más inteligente ir con otros porque cuando tengas un problema simplemente vas a tener en quien apoyarte y cuando estás solo te lo tienes que resolver tú solo y además las cosas compartidas en generalmente saben mejor uno no se va de cena el solo o cocina para uno solo uno en general hace las cosas y las comparte para disfrutarlas con otros por eso hablábamos es tan importante no solamente tener la respuesta nadie te va a pedir que tú tengas siempre todas las respuestas es la capacidad de buscar esa respuesta en un entorno que está disponible lo ha dicho Ángel una comunidad es un espacio para aprender es lo que yo creo que uno debería para contribuir siempre y es un espacio de aprendizaje uno aprende toda la vida y uno tiene que tener esa humildad para saber que hay muchas cosas que no sé otros saben y las quiero aprender y esto es esto tiene mucho que ver evidentemente con actitud si tú no quieres aprender no hay nada que hacer y si te obligo a aprender tú vas a disimular como que aprendes y en el cole nos pasamos 12 años simulando que nos interesa un montón lo que estamos estudiando es mentira pero somos muy buenos simuladores por eso me estáis mirando simulando como que esto es interesante pero yo sé yo sé que no y por eso hace la diferencia tener gente que quiere antes lo han dicho tanto Manel como Ángel me sirve cualquier persona no yo estoy dispuesto yo estoy convencido que la gente tú no la puedes convencer de nada entonces lo que necesitas es buscar a aquellos que están interesados y con ellos trabajar es con ellos con los que hay que dedicar el tiempo y no hay organización que sea capaz de alcanzar sus objetivos si no consigue que contribuya la gente que está dentro y la gente que está fuera que es con la que interactúa si no generas ese espacio de colaboración no vas a ningún lado termino con los ejemplos algunas cosas que nos han pasado que nos han ido fatal hace muchos años en una minera armamos una comunidad con expertos a mí la palabra experto cuando uno le presenta como experto a mí me produce mucho respeto yo soy especialista porque me dedico a eso pero los expertos viven en otro planeta intentamos hacer una comunidad con geólogos esto salió de un open space hizo un espacio una empresa muy grande y de hecho con ellos consensuamos un plan de lo que íbamos a hacer y de hecho definimos todo el proceso y nos fuimos a pique y nos pasó una cosa que por fin nos lo nos lo confesaron nos juntamos cada semana con los tres que eran los líderes de la comunidad que habían definido el plan y agendábamos o comprometíamos un trabajo para hacer la semana siguiente que ellos tenían que hacer llegaba la semana siguiente y no hacían nada y nos daban explicaciones bueno ok la próxima semana volvían la semana siguiente y volvían y no hacían nada y la tercera semana nos confesaron me dijeron mira ¿sabes qué? en mi empresa el tiempo valioso es para producir cobre y nuestros jefes estos eran tipos de 60 años unas eminencias pero a mí mi jefe no me da tiempo para dedicarle a la comunidad me dice mira tú eres valioso para producir entonces mientras el foco es producir y operar esto no tiene ninguna posibilidad de funcionar y no funcionó ¿por qué? porque la organización en realidad no quería que esto pasara no quería lo suficiente lo declaraba y al final le dijimos ¿sabes qué? paremos aquí si esto va a ser una pérdida de tiempo y nos fuimos al carajo no funcionó hicimos todo una plataforma lo mismo no pasó con una comunidad de especialistas en consultoría que querían generar una metodología común porque estos iban a los países a hacer consultorías pero cada uno utilizaba su método entonces dijeron oye ¿estamos de acuerdo en hacer una metodología común? sí ¿y participarías en el desarrollo? hombre por supuesto genial cojonudo entonces ¿cuál es tu grado de interés? muy bien hicimos de nuevo el plan de trabajo como comentaba antes Manel un momento cero creamos definimos todo un plan ¿qué pasó? nada no pasó nada ¿por qué no pasó nada? porque el tiempo que estas personas que de muy buena fe querían participar acá necesitaban para trabajar en esto nadie se lo entregaba entonces cuando esto es como la frase de aquella dime cómo me vas a medir y te diré cómo me voy a comportar entonces si tú me mides por una serie de cosas y eso no forma parte de la manera que vas a medir yo le voy a dar prioridad a lo que vas a medir y esto quedará lo decía Juan en la mañana como la última cosa que haré pero si no es parte de las prioridades no es parte y como no conseguimos que esto fuera parte de las prioridades la gente lo quería hacer pero como no tenía tiempo para hacerlo nunca lo hizo y pusimos también una plataforma fuera con otra empresa minera lo mismo especialistas en varias minas que hacen lo mismo lo mismo taller de lanzamiento momento cero como contaba Manel de hecho nosotros en los momentos ceros intentamos que la gente pase la noche juntos no en la misma habitación pero bueno si quieren se puede pero eso ya depende de ellos ¿por qué? porque se generan vínculos durante los espacios durante la cena que son fuera de las salas informales que es justamente donde se crean las conexiones la confianza donde yo empiezo a ponerle cara a la gente empiezo a saber cosas de él me empiezo a vincular y empiezo luego a generar los lazos que me facilitan la comunicación parece una tontería y tenemos que luchar contra eso y Manel lo decía antes no es que en media hora es que no puede ser no puede ser tío si no quieres no lo hagamos pero si lo vamos a hacer hagámoslo para que funcione ¿verdad? hicimos pero montones y gente que está dispersa por todo el mundo y luego se salgan por supuesto toda la foto todos bien elegantes de hecho trajimos en una ocasión a estos hidrometalorjistas de varios lugares para que plantearan desafíos a sus padres mira con esto tenemos un problema y queremos que a ver si el resto nos pueden ayudar y cada uno y esos días funcionaban de maravilla luego volvían cada uno a su lugar y no pasaba nada ¿y por qué no pasaba nada? porque no se había generado la estructura de gobernanza que se preocupara de que esto luego tuviera continuidad alguien lo decía antes Ángel preocupado de que esto se moviera cada uno tenía interés genuino pero luego volvía a su dinámica del día a día a la inercia de la operación ahora este año nos han vuelto lo bueno lo que a mí me da esperanza es que estas empresas insisten de nuevo o sea las comunidades de estos de los constructores hemos seguido trabajando con ellos los mineros el año pasado vuelven otra vez entonces tú dices bueno por suerte algo debe haber que los tipos lo siguen intentando hasta que lo consigan con los jueces nos pasó lo mismo montamos cuatro comunidades no funcionó ¿por qué? porque de nuevo esto no formaba parte del ADN bueno solamente para que veáis un par de casos que se puede hacer funcionar dentro del grupo al que yo pertenezco de NOCO hay muchas experiencias por ejemplo en el mundo del petróleo una comunidad que se pone entre responsables de mantenimiento de refinerías que lo que hacen es justamente compartir prácticas y arman una comunidad muy rudimentaria en cuanto a las herramientas que lo que hacen es compartir una base de cómo hacemos cada uno nuestro proceso de mantenimiento hacen un plan de trabajo compartido ¿me quedan tiesto ya? posible entonces voy a ir más despacio y crean y se empiezan a comparar cuáles son las tareas clave de las que ellos hacen el mantenimiento y recomendaciones empiezan a compartir documentos de cómo lo hacen y empiezan luego a evaluarse qué les ha significado aprovechar la práctica de otros y cuando habla un gerente de operaciones de una de las refinerías dice mire gracias a lo que aprendimos de los demás hay una parada hay una tarea que hacen las refinerías que se llama la parada de planta que se para toda la refinería para hacer un mantenimiento de todo y eso a veces dura un mes mes y medio y claro eso es un montón de dinero que una refinería no produce porque no está generando y decía mira gracias a lo que aprendí de mis compañeros de otras refinerías el siguiente mantenimiento duró nueve días menos un 20% menos de costo el próximo en lugar de ser dentro de cuatro años es cuatro años y medio entonces ellos lo llevaban a los indicadores que ellos tenían para medir si una comunidad práctica además nos servía para hacer mejor el trabajo y puesto en dinero que en este caso como una petrolera lo mide solamente por el hecho de compartir conocimiento dentro de gente que está en mi propia organización no lo tengo que comprar fuera bueno yo soy capaz de evaluar y decir esto llevado a un objetivo económico que es uno de los que me han fijado me ayuda a en este caso a cortar plazos y esto se traduce en un montón de dinero solamente sacando partido de algo que está acá no hay que comprarlo conocimiento está allá no hay que invertir en él con justo con los consultores que yo os decía antes internacionales tenemos tenemos una cuatro comunidades hay una en liderazgo donde participan directores generales de empresas que están sensibilizadas con el tema de la seguridad llevamos 24 sesiones una vez al mes se reúnen religiosamente trabajan producen cosas ¿por qué? porque el líder de esta comunidad es un director general de una de las empresas que aglutina y es un tipo súper riguroso súper comprometido y que ha conseguido contagiar a otros y esta es una comunidad que está funcionando como un reloj nosotros hemos creado y acá se acaba de crear en Barcelona una comunidad de gestión de conocimiento en Chile tenemos 40 organizaciones públicas y privadas de gente que le interesa la gestión de conocimiento que no quiere ir solamente a UNED una vez al año que está muy bien sino y el resto del año ¿con quién hablo? ¿con quién puedo compartir? ¿con quién puedo aprender? ¿a quién le puedo preguntar? y hemos generado una comunidad llevamos año y medio trabajando nos juntamos cada dos meses y acabamos de hacer una evaluación de cómo nos ha ido lo decía antes Ángel tenemos algunas normas muy básicas no muchas pero que marcan el territorio tenemos una plataforma tecnológica y acabamos de hacer una evaluación les hemos preguntado oye cómo nos ha ido el primer año qué cosas nos han ido bien hay que mantener qué cosas deberíamos cambiar y cómo planificamos el próximo año y hemos recogido expectativas se hemos preguntado trabajamos entre todos qué es lo que nos ha funcionado qué cosas no y por qué y qué deberíamos hacer distinto para qué me está sirviendo el participar en la comunidad el tiempo que estoy dedicando en qué puedo aportar yo y sobre todo cuando nos hemos puesto una nota les hicimos trabajar en planificar el próximo año la comunidad no la vamos a decidir nosotros nosotros la guiamos qué tenemos que hacer y cómo la tenemos que cambiar y hemos creado un pequeño comité que es el núcleo duro hemos invitado a algunos estamos pensando si vamos a cobrar o no cobrar por participar en la comunidad porque cierto nivel de complejidad que está empezando a tener cómo hacemos que las sesiones sean mucho más proactivas qué cosas tenemos que cambiar vamos a introducir entre mes y mes sesiones más informales y este es un proceso donde nos está funcionando ¿por qué? bueno porque el tema aglutina y porque estamos generando cada vez que uno vaya se va con algo distinto de lo que llegó que es valioso termino muy fácil qué es lo que nosotros hemos visto qué ingredientes ocupamos que cuando están funcionan lo más importante y esto yo creo que es algo que Juan antes no lo ha dicho pero yo creo que esta es la base si el presidente no quiere esto es muy jodido que pase si no tienes un presidente que quiere que esto pase porque nos guste o no seguimos trabajando en organizaciones verticales y jerárquicas y lo que yo me he encontrado es que si la empresa si el liderazgo no quiere que esto pase no va a pasar ahí se termina que pase no es sinónimo de que vaya a ocurrir o sea que quiera no significa que vaya a pasar pero si no quiere no pasa y por tanto yo a mi edad ya no estoy dispuesto a esperar a que la gente quiera o sea no tengo tiempo para seducirte yo entiendo que es un camino pero yo en mi caso lo que hago es tratar de buscar a los tipos que ya comparten la misma fe que yo no te puedo convertir pero además si quisiera no tengo tiempo entonces si yo veo que los liderazgos no están en esto y están en otra y es legítimo este no es el espacio yo prefiero ser franco ahora a partir de acá a partir de que haya alguien que crea que colaborar realmente es la esencia para trabajar que crea que el conocimiento realmente es el activo bueno hay que generar objetivos que estén claros y cuantos menos mejor yo lo que veo son organizaciones que tienen miles de indicadores miles de iniciativas que al final se dispersan es mucho más razonable antes cuando decía mira siete objetivos priorizados cuantos menos focos mucho mejor y eso significa renunciar a cosas ser capaz de priorizar y decir mira podría hacer millones de cosas pero no quiero hacer todo contar con la gente que tiene que estar y con eso sí y con los que no están o no quieren o no cumplen bueno hay otros espacios hay que preocuparse y lo han dicho antes justamente y lo ha dicho Manel sobre todo al principio de generar espacios donde la gente cuando tú no confías en alguien no colaboras eso es automático y ya sabéis que la confianza se destruye muy rápido y cuesta muchísimo construirla y por tanto si uno no se preocupa de generar esos espacios se pierde cuanto más claro estén los roles mucho mejor y pueden ser intercambiables pero lo que nos hemos dado cuenta es cuando hay un sponsor que es claro y que está presente y que define objetivos y las cosas ocurren y cuando la responsabilidad se disgrega no existe tiene que haber autonomía si yo yo no quiero estar en un espacio ya hay bastantes espacios donde me dicen lo que tengo que hacer aquí yo quiero ser voz y tener parte valores compartidos lo han dicho antes tanto Manel como Ángel y finalmente la tecnología de nuevo no es la última no es lo más importante pero cuando no funciona bien te puede echar por tierra todo esto y de hecho la tecnología cuanto más simple más fácil Whatsapp nadie tuvo que hacer un curso para aprender Whatsapp y funciona y luego hay plataformas con miles de funcionalidades que no hay manera de hacerlas funcionar porque son demasiado complejas es mucho más fácil construir de lo más simple a lo más complejo que al revés bueno y que es lo que conspira contra bueno pues lo mismo cuando la organización no le importa yo ya he comprobado que no funciona entonces lo primero que hago es ver qué grado de relevancia tiene esto y si no la tiene que es legítimo cojonudo pero no es el lugar o no es el momento hay que esperar a que lo tenga hay que apoyar para que eso ocurra pero cuando no es no es cuando los objetivos no están claros es un espacio para pasar de vez en cuando cuando no estamos ayudando que la gente haga mejor su trabajo la gente ahí sí que no tiene tiempo y por tanto esto te tiene que contribuir a facilitarte algo y esto lo tenemos que tener claro antes lo ha dicho yo creo que lo han dicho los dos esto no es un proceso de corto plazo lo ha dicho antes Ángel cuando ponía cuando hablaba de la semilla si tú esperas que esto si esperas tirar la semilla y que crezca la planta al día siguiente estás equivocado esto hay que trabajarlo cuidarlo y esperar y confiar en que esto funcionará medio largo plazo y esto hay que hacer que sea parte del trabajo esto no es además del trabajo no es a partir de las 6 de la tarde que sea Ángel aprender y trabajar es lo mismo participar en una comunidad es trabajar y es ganar conocimiento para hacer las cosas mejor entonces o forma parte de mis tareas cotidianas o directamente ya hemos visto lo que pasa lo meto en el cajón y es la número 12 y como uno nunca llega a la 12 ahí se queda y claro y esto lo ha dicho también Ángel y ahora lo voy a comentar no trabajar colaborativamente no es algo que sepamos hacer sabemos trabajar individualmente y compartir cosas con otros eso no es lo mismo que colaborar y construir cosas junto con otros no es que sea ciencia ficción pero no hay que darlo por supuesto porque hay que aprender a hacerlo y no podemos perder de vista esto trabajamos todavía en este tipo de organizaciones y yo creo en la administración pública es todavía más claro entonces ¿qué es lo que pasa? que pasan las cosas que se quiere que pasen y las cosas que no pasan no pasan por casualidad no pasan porque no se quiere que pasen porque hay otras que son prioritarias entonces cuando el jefe dice que algo se va a hacer tiene muchas más posibilidades de que se haga que cuando el jefe dice esto no se va a hacer y cuando el jefe dice que no se va a hacer mi experiencia es que no ocurre o sea hay que hacer demasiada fuerza y no vas a ganar nunca ese pulso entonces ojo con una cosa solamente para terminar es lo mismo yo creo que ya nadie te dice oye esto de colaborar si o no si está todo el mundo de acuerdo si está claro que hay que colaborar y no por convencimiento simplemente por interés pero nadie nos ha enseñado a colaborar estamos diseñados o nos han enseñado otra cosa entonces tenemos que aprender a colaborar y no podemos asumir que la gente colabora de por sí como digo no hay que ir al MIT a hacer un máster para aprender a colaborar pero hay que preocuparse de enseñar y cuanto antes lo enseñemos más fácil y fruto de la colaboración salen cosas espectaculares pero hay que generar hay que enseñarle a la gente y hay que crear los espacios y nuestras organizaciones no están diseñadas para eso solamente puedes mejorar si eres capaz de colaborar tú solo por tu cuenta no vas a poder hacerlo y termino cuando uno colabora uno puede comprobar que hay cosas que parecían que eran imposibles que las puedes hacer pero las puedes hacer solamente cuando colaboras si no ese muro no lo saltas tú solo por más superman que seas aquí vais a ver no va a ser casualidad que el negro sea el último el negro es el último no es a propósito es casualidad no es mala fe pero no lo dejan ahí también se lo llevan y se van ahora esto tú solo imposible ¿verdad? y esto la única lógica es colaborar gracias bueno la verdad es que yo ahora en estos momentos no sé qué hacer si hablar o no hablar después de oídos a vosotros porque lo que yo tengo que explicar es mucho más aburrido sí 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 y bueno y tampoco no creo no sé si bueno aportaremos cosas lógicamente lo que pasa es que ya las habéis dicho los tres la pregunta que yo ahora os muestro es ahora me levantaré pero es que tengo que escribir una cosa el trabajo colaborativo es una moda hemos visto ¿no? que colaboramos porque somos así nacemos para colaborar hemos ido aprendiendo hemos cambiado es una moda cuando poníamos esta pregunta con Jesús la verdad es que es un poco como hace 17 años que se empezó a hablar de que todo la formación tenía que ser virtual iríamos a hacer formación virtual y acabaríamos solo virtualizando y no nos viéndonos personalmente como estamos aquí ahora veremos si eso no es una moda y para eso iremos a este señor a preguntarle qué piensan o qué encontramos cuando ponemos comunidad de práctica empieza a pensar tic tac tic tac hay una respuesta y vemos que realmente hay muchas conexiones ¿vale? que tenemos el qué qué es una comunidad qué significa cuál dónde no lo pone cuándo por qué dos preposiciones si lo ponemos en castellano el cómo el para pero si lo hacemos en inglés todavía hay más como antes comentaba Ángel que viene del inglés de communities os practice la verdad es que a pesar de que a lo mejor sí que es una moda es una moda a la que desde la administración pública aquí en Cataluña llevamos ya 15 años subidos como se dice en principio fue la moda ahora ya es la manera en la que estamos empezando todos o que intentamos todos trabajar así tendréis que perdonar porque he querido utilizar una nueva plataforma de presentaciones y hay cosas que todavía no domino vale me pongo ya allí y así el enfoque en el departamento de justicia y en el CECFE cuando se empezó a hablar de la gestión del conocimiento hacia el 2005 era intentar dar una solución a un gap que teníamos que era la carencia que había entre la práctica real y la práctica que nosotros queríamos desarrollar vale nos encontrábamos que hacíamos nuestro trabajo hacíamos formación nos formamos pero continuaba había habiendo gente inquieta que tenía ganas de cambiar cuál era su práctica para hacerla de la manera más deseada y más eficiente a partir de ahí empezó lo que es la colaboración y el programa Compartim vale que se diseñó como grupos de personas constituidas con el fin de desarrollar conocimiento compartiendo aprendizajes basados en la reflexión sobre experiencias prácticas y aportando nuevo conocimiento y transferiéndolo como explicaba antes Ángel la verdad era que lo que serán practicantes gentes que ya trabajaban en este en algunos aspectos que iban a querer cambiar su práctica profesional tenemos tenemos varias historias y bueno muchas de algunos de vosotros ya las conocéis tenemos lo que es bueno unas comunidades de las primeras que tuvimos de juristas las comunidades de psicólogos no me voy a entretener enseñándolos porque todo esto lo podéis encontrar simplemente decir que hemos tenido como decía Ángel comunidades que empezaron en su día que han desaparecido pero no es que hayan desaparecido como comunidades han cambiado han cambiado de nombre han incorporado realmente a su día a día la manera de trabajar colaborativamente y compartiendo y otras que empezaron con un proyecto la acabaron allí se quedó y al cabo de un tiempo empiezan y hacen otro pero que nos hemos encontrado que hay una serie de cuestiones que han hecho comunes a aquellas que han continuado en los años que después de tiempo hemos ido analizando que tienen todo en común primero es cambiar nuestra narrativa de problemas siempre había problemas a buscar soluciones de organizaciones cada vez un poco más planas menos jerárquicas que nos hemos encontrado en el Compartim que realmente los que empezaron a motivar que hubiera colaboración y comunidades de prácticas fueron la gente de abajo venía de abajo de bottom up no de arriba de top down era la gente la que tenía una necesidad en su lugar de trabajo realmente que quería cambiar hoy en día es al revés hoy en día no hay ninguna unidad casi ni dirección general que no quiera tener una comunidad de práctica para ellos ahora es una medalla tener una comunidad de práctica en mi dirección de general es algo importante antes no y ahora cosa que antes no nos pasaba empezamos a tener algunas que nos dicen tienen que ir este, este y este y dices bueno ya veremos que pasa que más que hay que tener que han de tener un propósito claro un problema real que presione y un reto manejable un grupo principal de participantes activos y muy motivados lo habéis dicho si no hay gente que está realmente motivada que se crea el proyecto y que quiera construir algo conjuntamente no va a funcionar y un plan de acción para conseguir los objetivos y propuestas realmente el momento a cero en nuestras comunidades de práctica del principio ahora ha cambiado al principio era gente simplemente entusiasta que se empezaban a reunir hacían llamaban aquí empezamos a hacer el seguimiento un proyecto ahora cada vez está todo mucho más marcado porque es necesario porque si no la gente se dispersa cuatro actividades presenciales y en línea claro estamos en la administración pública buscar espacios en nuestro trabajo diario para dedicarnos a compartir es difícil decir que me voy como todos decíamos no no es que me reúno con la COP bueno como que te reúnes con la COP ahora ahora te vas a reunir no buscamos el momento claro hemos tenido que marcar unos ítems para que la gente lo pueda hacer hay sitios de trabajo que el equipo trabaja en el mismo despacho de manera que es muy fácil hacerlo y otro que están totalmente dispersos por toda la todo el territorio entonces hemos de buscar puntos en el que virtualmente se conectan pero presencialmente hay que pues bueno enviar cartas y demás para que la gente pueda asistir presencia de un facilitador experto aunque antes decíamos que experto es demasiado un experto un moderador el concepto institucional que les apoye para nosotros es básico primero designar una persona que sea la que lleve el motor un poco del equipo que ha de ser una persona que sea reconocida por el grupo que tiene a su lado es decir no cualquiera puede ser el líder de la comunidad de práctica el moderador porque si no tiene un reconocimiento los demás llegarán un momento y que se irán un experto a veces hay temáticas que necesitamos una persona que nos ayude para poder acabar a llevar al producto que queremos y sobre todo el contexto institucional el apoyo de la institución hemos empezado comunidades de práctica en las que bueno Manel por desgracia lo ha vivido no hace mucho llevamos dos años intentando poner en marcha un proyecto que es muy motivador que puede cambiar mucho la metodología de trabajar en los centros penitenciarios pero es que no tenemos al jefe visible que nos dé el apoyo como no lo tenemos lo hemos intentado que cinco o seis veces de reunirnos de tirar para adelante y no ha surtido efecto porque la institución en estos momentos no lo acepta y no lo crea y no nos apoya de manera que es muy importante que ahí estén ¿qué más? ¿qué hemos pasado de la formación al aprendizaje? alguien ayer decía que no es lo mismo hacer formación cursos activos cursos o talleres que aprendizaje para mí lo que estamos hablando es aprendizaje y desde aquí desde el centro uno de los nuestros retos hacia el futuro es hablar de aprendizaje no hablar de formación todo es aprendizaje hay mil y unas maneras diferentes de aprender y justamente la comunidad de práctica es una de estas diferentes nos cuesta mucho aquí como ya se dijo ayer que se ha de reconocer como reconoces el mérito de haber formado una comunidad de práctica como devuelves las horas como lo certificas es decir la cuestión no está en lo que estamos haciendo desde formación de cambiar el aprendizaje sino la cuestión está en recursos a manos que ha de cambiar la manera de valorar el mérito de estas participaciones es decir nosotros hemos de seguir con la línea de aprender y de pensar que todo cambio que hacemos sea pequeño o grande lo que vamos a hacer es aprender todo cambio comporta un aprendizaje y por último que esto es una cosa que a Jesús le gusta mucho es más felicidad las comunidades de práctica provocan más felicidad y organizaciones más saludables realmente sí que es verdad que tenemos muchas comunidades aquí no podemos enseñar los dos en las que el día que vienen aquí y hacen la jornada de buenas prácticas que comparten con todos sus compañeros de todos los centros penitenciarios lo que han aprendido durante el año qué práctica van a cambiar qué nuevo protocolo van a utilizar lo que viven aquí es felicidad es entusiasmo es emoción es decir hemos conseguido llevar en una organización jerárquica en algunos aspectos la parte emocional que decía antes Manel que nos faltaba no sé si era Manel quien lo decía sí o esto que nos faltaba pues justamente aquí se ha llegado a cabo y hay días que se montan aquí unas jornadas de buenas prácticas que llegas aquí a la sala de actos y te la encuentras toda llena de flores con carteles con sobres con no sé es decir hay un punto que la gente se ha implicado y la felicidad hace que cuando vuelvan a este lugar trabajo realmente tengan muchas más ganas de aprender y de cambiar bueno factores de éxito que hay nosotros hemos partido de que hay cuatro puntos que es la creación la participación el funcionamiento y los resultados es muy importante como ya ha comentado Manel la creación el momento cero han de ser unas comunidades de prácticas promovidas ancladas en la base en las personas que trabajan han de tener el apoyo de la línea directiva y han de responder sobre todo a necesidades reales de las personas en la participación que hemos de tener en cuenta en nuestro caso y ha habido un comentario que habéis hecho vosotros que a mí me ha hecho pensar que no lo hemos llevado a cabo yo creo que nunca y realmente es un reto que pongo aquí para los que hay que gestionan más profundamente que yo las comunidades de prácticas nosotros siempre nuestras comunidades de prácticas son de profesionales del mismo colectivo y nunca en estos profesionales hemos incorporado a aquellas personas que van a recibir el cambio de protocolo el cambio de actuación sí que es verdad que estamos hablando del departamento de justicia y que muchas de estas actividades es para las personas que están presas pero bueno es que a lo mejor también les tendríamos que preguntar y no lo hemos hecho y realmente hoy a mí me ha salido de eso uy aquí no los hemos incluido nunca como decíais antes como decía antes Ángel la participación claro para nosotros la distribución territorial es muy importante por eso os decía que antes necesitamos parte virtual y parte presencial y otro aspecto los roles dejar los roles muy claros eso marcar como decíamos el quién será el moderador el facilitador quién será la persona experta quién el participante directo porque cuando hablamos de comunidades de prácticas tenemos grupos a lo mejor que en total toda la comunidad son 80 o 90 personas por ejemplo de psicólogos de trabajadores sociales pero no todos ellos forman la comunidad de práctica el núcleo duro como decía Javier hay un grupo que luego se expande es muy importante tenerlo definido y tener lógicamente expertos y asesores en el funcionamiento lo más importante en un buen momento es identificar cuál es el producto final que queremos tener nuestro objetivo que vamos a realizar objetivos a corto y a largo plazo distribución de tareas como decía Manel con el momento cero tener muy claro cada uno qué podrá aportar y en qué momento y qué energías podrá destinar el seguimiento y sobre todo también flexibilidad y adaptabilidad en todos estos años sí que nos hemos dado cuenta que no hay una manera no hay un único guión de comunidad de práctica tenemos comunidades de práctica que trabajan de maneras totalmente diferentes y todas llegan a su objetivo final tener un producto y hacer su jornada de buenas prácticas y transmitirlo a sus compañeros y a toda la administración y esto es muy importante porque al principio éramos muy rígidos decíamos todos tenéis que hacer cuatro sesiones presenciales tenéis que entrar en el área virtual que tenemos y colgarlo todo no sé qué cuando nos llegamos a dar cuenta que hay gente que tiene más facilidad para utilizar la parte virtual y otros que son más presenciales y a la verdad llegaban al mismo sitio y con el mejor resultado pues decir pues da igual tú organizate como realmente a ti te vaya mejor y en los resultados para nosotros bueno como os decía ahora es muy importante que haya un producto final que haya parte se tenga en cuenta el conocimiento informal que se transmite porque ayer lo decían ¿no? el 70-20-10 es decir el conocimiento informal el aprendizaje informal es muy necesario y yo en estos últimos días lo que sí que me he dado cuenta es que necesitamos tiempo para pensar para reflexionar y para ahí un momento en el que parar y poder transmitir aquello que sabemos porque si no llega un día que te vas y como transmites en tres semanas todo aquello que llevas muchos años en tu mochila ¿no? pues es difícil pero hay que hacerlo a veces y por último las jornadas de difusión de resultados para nosotros es la gran ventana no únicamente a la administración a nuestra administración a la generalidad sino es la ventana al mundo es decir tenemos el centro de estudios jurídicos aparte todo lo que hace en comunidades de práctica trabajamos mucho también en investigación sobre todo en ejecución penal y yo os he de decir que nuestras investigaciones todo lo que publicamos es decir se ve en todo el mundo desde que estamos hiperconectados y es muy importante dar conocimiento afuera de lo que se hace porque así es como podemos hacer bueno como ya hemos intentado teníamos ganas algunos de estar en tu red en OCO para poder compartir pues la idea es esa ¿no? cada vez tener más posibilidades de conectarnos con gente de otros lugares y esto es todo ahora ya ahora pasamos a las preguntas que tengáis y bueno Ángel tú tenías que respondernos una cuestión de si ¿no? en relación a Javier no, no en relación a Javier como había leído y la pregunta suele ser si somos o no colaboradoras no sé ¿qué pensáis? somos o no genuinamente colaboradores yo creo que sí yo voy a responderte yo creo que sí pero en mi día a día acabo convirtiéndome en no colaboradora y muchas veces nosotras lo decimos trabajamos en el programa Compartim y tenemos muchas dificultades a veces para compartir nuestro día a día para compartirnos qué hacemos y cómo lo hacemos y aquello que tú estás promoviendo cada día si sí un tema que esta comunidad de práctica hagamos aquel grupo de interés hagamos no sé qué pero luego dices bueno tú estás haciendo a eso la otra otra cosa ¿cuándo podemos nosotros pensar? es decir que realmente nos volvemos un poco yo creo que las organizaciones están diseñadas para producir y las comunidades de práctica son como inoculaciones de una cultura diferente en el fondo igual a veces hay que decirle a los directivos o al director que te no sé yo le suelo decir que nos dé tiempo a ver si funciona o no funciona porque las explicaciones en anterior son complicadas porque creen que se va a perder el tiempo porque creen que montas un grupo similar a otros porque ya tienen grupos de mejora porque la calidad entonces para no pues dices bueno déjanos probar y vamos a funcionar o sea buscamos meter una cultura que no es la que pueda estar fuera de la COP y si luego eso prospera podría haber más comunidades en más sitios si somos colaboradores o no yo creo la respuesta que yo tengo es que somos egoístamente colaboradores o sea yo colaboro con aquel que me va a ayudar a mí y viceversa es decir esa es la forma de colaboración más lo otro se llama altruismo y dice Chipola que la otra es estupidez cuando tú das si los demás no te dan nada pues eres bueno estar cerca del altruismo en la inocencia en la estupidez pero yo creo que lo importante de la colaboración es la reciprocidad para mí es una palabra clave que he usado mucho en la presentación porque me parece importante entonces es el el experimento de Ashelrock del tic tac y del dilema del prisionero de muchas cosas de la teoría de juegos de Nash y tal que son son tienen base científica ¿no? yo quiero complementar una cosa muy simple yo uno yo lo primero es que yo creo que si tú eres inteligente colaboras esa es la primera que no quiere decir que si colaboras seas inteligente pero si eres inteligente colaboras y la segunda es mi experiencia es que cuando tú das termina recibiendo ahora esto es una cuestión de fe y de confianza puedes dar y no recibir mi experiencia es cuando das recibes y cuando no das te cuesta más recibir pero en el en el experimento de de Ashelrock será tú tienes que tener la primera el primero el primer movimiento es dar y esperar reciprocidad el segundo movimiento también puede ser dar ya el tercero igual te lo planteas o no pero es verdad que hay que empezar dando por eso nosotros a las comunidades también para que aprendan a colaborar les ponemos un poco tareas más fáciles al principio y luego empezamos a complicarnos la vida intercambiar intercambiar lo que sabes tú y lo que tienes a mano lo que ya comparte cosas que ya tienes elaboradas cosas que que tú tenías un poco guardadas y eso también viene muy bien luego ya empieza pues empezamos a buscar más a sofisticar un poco más las aportaciones y hacer que la comunidad vaya creciendo y ese sentido bueno no monopolizar recuerdo que en el 2000 creo que en el 2014 hay una autora que se llama Marjorie Kelly que decía que eso se lo he comentado la gente que me conoce ya lo hemos hablado alguna vez aquí decía que ella dividía el mundo o sea dividía las personas las políticas las empresas en dos decía que existen personas políticas y empresas extractivas que son aquellas que basan la relación en aquello que pueden sacar del otro todos conocemos a personas extractivas hay empresas extractivas hay políticas claramente extractivas luego decía que hay políticas y empresas que son generativas que son aquellas que basan la relación en aquello que aportan al otro entonces ella decía ¿y quiénes son unos y quiénes son los otros? todos somos extractivos y generativos este libro salió en el 2014 o sea cuando llegamos cuando surgió todo el tema de la economía social y entonces decía todos somos extractivos y generativos digamos que si vamos bien tenemos la tendencia extractiva pero cuando las cosas van mal entonces nos volvemos todos rápidamente generativos hasta que vuelven a ir las cosas bien es como los niños que tienen TDAH que les dan anfetaminas para tranquilizarlos porque tú llegas a un tope de hiperactividad y en ese tope caes entonces ya entras pues lo mismo cuando tú llegas un tope de extractividad pues vas y te vuelves generativo eso cuando en respecto a todo lo colaborativo o no colaborativo es decir que todos tenemos un doctor Jekyll y un Mr. Hyde entonces si te descuidas un poco según lo que debas pues sale el Mr. Hyde y entonces hay que controlarse mucho y ser un Jekyll entonces respecto a un tema que ha salido ahora aquí yo estoy de acuerdo contigo yo creo que al final al final yo creo que uno ha de arriesgarse o sea has de arriesgarte y tú das y en la medida que das tú recibes o sea como decía Marina creo que fue Marina quien lo decía en la inteligencia fracasada no es importante la capacidad cognitiva que tienes sino lo que haces con ella entonces si tú tienes mucha capacidad cognitiva pero es para ser infeliz pues entonces no entonces no pero si tú tienes capacidad cognitiva y la utilizas para ser feliz pues entonces eres inteligente entonces dicen de qué forma tú puedes alcanzar como decías tú al final la palabra felicidad pues básicamente de una forma es dando porque seguro seguro que recibes pero claro esto es un acto de hacer esto es muy budista yo creo en una cosa yo que soy amigo de la teoría nos estamos respondiendo a nuestras propias preguntas se habéis dado cuenta ¿no? si alguien no yo una cosa rápida yo creo mucho en la teoría la complejidad y creo que la gestión de equipos es un sistema complejo o sea en un equipo la reacción individual depende de intrínsecamente de las reacciones de los demás y esas reacciones de los demás dependen de tu reacción o sea y una persona puede ser aquí colaborativa y aquí no depende el equipo es un hit tiene personalidad propia y esa es un poco la idea dejarla evolucionar primero felicitaros a todos por las intervenciones porque son aclarecedoras son animan y contagian tenía cuatro cuestiones la primera era si en el tema de asimetría de perfiles o asimetría de perfiles en los grupos tenéis atacado algún valor que produce esta asimetría o esta simetría o esta asimetría en la composición del grupo luego cómo animar esta voluntariedad que parece tan necesaria para la construcción cuando tenemos equipos obligados luego si no creéis que facilitar instrumentos o materiales para recoger o para almacenar en algunos grupos puede coartar un poco la construcción de su propio relato y luego una pregunta muy concreta para Mireia que es qué temas habéis abordados en los COP que comentabas que habéis animado desde aquí gracias bueno de la voluntariedad os dejo a vosotros la asimetría la he mencionado yo me contesto a esa toda la tuya si os parece bien no yo soy un fanático de la asimetría porque el valor que tiene porque no creo que haya un tipo de conocimiento hay muchos tipos de conocimiento y el conocimiento experiencial por ejemplo es una cosa que no se suele usar en los grupos de trabajo porque pero bueno el paciente la persona que sufre o que es el cliente son elementos que son importantes que estén en la por ejemplo vosotros en las comunidades de práctica ¿tenéis ciudadanos? no pues incorporar ciudadanos a ver qué os pasa no, no, no si cuando lo has dicho se me ha encendido aquí una lucecita porque la asimetría es siempre bienvenida el único problema que puede haber es calmar a los que se supone que tienen un conocimiento más científico con títulos y más académico para convencerles de que efectivamente la comunidad va a producir cosas interesantes a pesar de que de que de que no sea solo conocimiento científico técnico o académico no sé las demás preguntas la de claro con el tema con el tema de la voluntariedad claro es que este es un tema entonces aquí aquí yo estaba apuntando que yo antes hablaba de invitaciones yo creo que pero con cualquier cosa o sea incluso hasta cuando propones un objetivo yo creo que los objetivos no se proponen no se no se adjudican sino que se proponen y entonces aquí de esta forma tú lo que haces es capturar esa voluntariedad entonces yo creo que hay que invitar pero hay que invitar sinceramente es decir uno puede estar ahí porque quiere o si no quiere no estar sin que pase nada entonces claro es el hecho de que yo no puedo no venir aquí porque hay una falsa voluntariedad yo me encuentro con los grupos con los que trabajo a veces ahí la gente dice no yo he estado porque me han dicho que viniera pero claro es que si no vengo pues no igual queda mucho queda mucho en evidencia de que realmente no estoy aquí entonces yo creo que hay ese tema hay que trabajarlo el tema de realmente no poder no tener por qué aceptarlo entonces aquí yo creo que con el tema de la invitación es un tema de tacto y de gusto no sé igual es que me dejo algo pero hay gente que no invita bien ¿no? pues invita ¿no? y pero de verdad ¿no? pero haz que venga ¿no? pues y por qué por qué has de venir ¿no? ¿por qué quiero que tú estés aquí? entonces hay un tema que no sé si está saliendo estos días pero el tema el conocimiento es un gran elemento de reconocimiento o sea reconocer el conocimiento de alguien es un elemento muy impactante sobre este alguien no sé cuando tú le dices a alguien o le reconoces sinceramente ¿no? por su conocimiento o por lo que sabe ¿no? es un elemento muy importante y muy motivador no sé a mí me motiva ¿no? que alguien me diga igual no pensaba estar aquí pero si alguien me dice oye me gustaría que tú estuvieras porque yo creo que tú aquí aportas este tema y realmente ahora si no quieres estar pues claro que no pero yo creo que este tema este gusto o sea sincero el trato realmente sencillo antes en la media parte hablábamos con alguien y ¿os acordáis del manifiesto Clutrain? ¿os acordáis? es que no se habla nunca de esto ¿no? el manifiesto Clutrain en el salido del 2000 que decía que en las organizaciones dice no hay comunicación dice hay conversaciones dice la gente se habla la gente los seres humanos se hablan con un lenguaje que es humano ¿no? no que tú a veces le preguntes a alguien oye ¿qué te ha pasado en la boca para que hables así? ¿no? que no te entiendo lo que dices ¿no? no pues las invitaciones también de esta manera ¿no? cuando hablo de invitar hablo de invitar sinceramente o sea es decirte mira oye tú ¿no? fulanita fulanito o quien sea ¿no? a quien llame ¿no? me interesa que venga por este conocimiento por este tipo de aportación pasa lo mismo que cuando alguien se apunta alguien me decía el otro día si vamos a abrir un tema participativo dice sí y si alguien se apunta ¿se apunta porque sí? pues no ¿no? cuando yo tengo que ir a un sitio yo quiero estar ¿por qué? ¿no? ¿por qué quieres estar? ¿por qué no estar aquí? ¿por qué? ¿por esto? ¿por qué puedo aportar esto? ¿por qué quiero conocer esto? ¿por qué quiero saber? eso es un tema de identidad que además te vincula con el tema de sequencia es la reciprocidad ¿no? o sea es dar recibir ¿no? o sea yo estoy aquí a Porto y también me llevo yo cuando hablaba de voluntariedad por eso decía antes ¿no? que eso es importante tenerlo en cuenta porque se introduce un tema que es el tema de la invitación y la administración y otras organizaciones yo creo que eso cuesta ¿no? invitar un poco para nosotros hay distintas maneras lo que dice esto es verdad para invitar nosotros tenemos una reunión preliminar en la que invitamos a a todo el mundo buscamos un título para que nadie se lo pierda unidad del sueño y se aparten ahí todos a ver de qué va a ir esto no sé qué y entonces ahí es donde planteas un poco la posibilidad de montar una comunidad que venga el que quiera el suporte y tal entonces en ese sentido la la voluntariedad aparece ahí en el sentido de que la gente pues dice oye por lo menos estate tres reuniones que nosotros consideramos como muy decisivas para elegir el contorno de la comunidad de qué vamos qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y ver un poco también algunas aportaciones iniciales para ir degustando nosotros basamos un poco todo en la acción no no en el discurso entonces hemos preparado un poco si es un día del sueño porque qué temas queremos tratar etcétera y tal un poco vamos dejándolo ahí y entonces procuramos no excedernos en las expresiones ni ni participativos ni nada procuramos que de que se hable es del sueño o de los problemas que hay con el sueño porque entonces la gente se siente atraída los practicantes y y luego a la hora de practicar en la comunidad pues vamos la primera nosotros lo de la reciprocidad lo medimos un poco diciendo bueno pues danos danos algo entonces por ejemplo si alguien no sabe qué dar pues hablas con él y no sé tienes aquí entonces algo porque no haces una fichita y tal entonces de repente pues tenemos una unidad de ITUS y alguien te saca un protocolo pero esto donde lo tenéis no esto lo tenemos en el ambulatorio de tal sitio y joder pues en el hospital no tenemos estoy hablando hace años y bueno pues esas aportaciones empiezan a generar un sentido de curiosidad y decir bueno pues parece que aquí se habla de lo mío de mi libro o sea esto me concierne me interesa entonces ahí el que va va a aprender de verdad genuinamente no a que alguien le tire un discurso vale y a que alguien haga algo entonces yo por eso soy purista en las comunidades y seguramente por eso en algunos sitios te dicen joder pues toca trabajar tienen que ser estos tíos y dicen joder esto más me parece casi un grupo de mejora que una comunidad pero en fin como a veces hay que sobrevivir pues lo haces quedaban dos cuestiones sí perdón yo bueno faltaba lo del tema de materiales para mostrar algún repositorio en relación a los temas abordados desde aquí llevamos bueno todas las comunidades del departamento de justicia tanto en el ámbito de la ejecución penal como en el ámbito de menores decirte ahora todos los temas que hemos abordado es un poco complicado porque en general es decir depende de los colectivos es decir tenemos el colectivo de trabajadores sociales que han hecho protocolos de actuación luego tenemos juristas que lo que montaron fue un entorno personal de aprendizaje para tener todos los recursos relacionados pues con el ámbito por ejemplo en el momento apareció fue con la problemática que tenían de extranjería para poder tener allí todas las leyes que habían saber que en cómo actuaban cada uno porque claro aquí lo del problema está es que nos encontramos que por ejemplo en juristas en todas las prisiones de Cataluña cada jurista tenía una actuación y cada centro una actuación diferente con la misma ley y lo que consiguieron pues fue unificar para que vayas donde vayas todo el mundo actúe de la misma manera en la web nuestra del CEC se pones compartir y allí tienes todas las actividades hacemos una cosita solo cortita si no me van a reñir no es la cuestión de yo por ejemplo en las comunidades de práctica me niego a hacer repositorios una comunidad de marketing y entonces me empiezan a mandar el tratado de Kolder del otro no sé qué y tal claro yo pongo marketing y ya tengo 27 aportaciones no eso no es a mí me dices si has localizado una práctica de marketing educativo de algún colegio que te gusta y por qué te gusta y me lo pones en una fichita personal de aportación personal a mí remítase usted al manual pues ya está no pues no o sea tiene que ser una aportación personal de algo que te gusta especialmente por algo y en ese sentido empieza el vínculo repositorios el mayor repositorio ya lo tenemos salvo que en algún caso haya que hacer un repositorio específico y digitalizar algo por alguna razón pero eso ya no sé si es copo no bueno yo me caigo ya alguna cosa no pues si os parece bien damos por acabado el simposio muchas gracias